nuevo motorola racer 40 ultra encuéntralo en motorola punto cl unio seguros generales una nueva generación de aseguradoras dedicados a asegurar las pymes papel higiénico suan calidad al alcance de todos tibendo software punto de ventas de de fontana latam win plataforma de juego online que te regala cinco mil pesos sin depósito previo fact total factoring y leasing 30 años de experiencia el trick enciende tus proyectos con nosotros cambia tus billetes por dinero real invierte en compre oro puntocom todo lo que buscas del mundo automotriz está en melwich visítanos en melwich punto cl euro glass láminas certificadas de control solar y seguridad para tus ventanas facturas sin pagas recupera tu dinero con cobranza online puntocom si no recuperas no pagas agenda online el arreglo de tu auto en autoexpertos punto cl vende tus millas aéreas acumuladas en km millas cotiza el valor de tus millas en triple w punto km millas punto cl lía global experiencia en comercio internacional y logística integral centro oftalmológico red láser la solución a tu problema visual en santiago talca y concepción rey stock punto com la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado visítanos en rey stock punto com mientras algunos te avisan de robos en te observo los evitamos automatiza tu proceso de cobranza con dumin y recibe tu dinero a tiempo triple w punto dumin punto com people work somos la solución digital para la gestión de personas conversemos en people work punto cl despierta tu felicidad nuevo café wake up al lead de marley coffee presentan sin filtros nuevo motorola racer 40 ultra previously ensin filtros cuando vuelvan a hacer oposición van a volver a sacar esta agenda de romantización de la violencia es así hoy día no les conviene pero van a volver a hacer lo mismo cuando sean oposición no van a dejar gobernar no van a dejar avanzar en la agenda porque no les conviene ideológicamente validaron la violencia como método opción política lo dijo el presidente lo dijeron los ministros camila vallejo está llamando a que los terroristas estén en la mesa de discusión la delincuencia en el corto plazo se combate con medidas que obviamente son como las que hemos al cuadro en este vídeo y a mí me parece lamentable me produce tremendas contradicciones pero yo creo que es lo que es necesario en estos momentos el alcalde de la comuna manuel macaya a quien le mandó un afectuoso saludo está desesperado está desesperado porque sus vecinos viven con miedo y porque se siguen empobreciendo el ministra le ofreció a usted un terreno para poner un cuartel de la pedida en coyipulli y usted se negó dijo que no era necesario porque en coyipulli no habían delitos de alta connotación pública qué más tiene que pasar ministra para que no escucha señor señora esta persona que lo pillaron saqueando un supermercado tiene una pensión de gracia equivalente pagada con nuestros impuestos de 504 mil 0 69 pesos por robar su supermercado esto es más esto que le estoy citando es más perdone esto es más esto es más que el sueldo mínimo a partir de junio del próximo año es inminente que si no se resuelven los problemas que llevaron a una reunión espérame entonces se puede venir una nueva movilización social en donde todo este fortalecimiento y esta igualación que hacen con estos brutales casos de sicariato con la manifestación social quienes van a salir perjudicados van a hacer todas las todas las personas con el legítimo derecho a movilizarse a manifestar muy buenas noches bienvenidos todos un nuevo capítulo de sin filtro teniente tepope y por favor cambio música hoy muchachos tenemos el último capítulo en vivo y en directo de sin filtro temporada 20 23 y quiero arrancar el programa el día de hoy dándole las gracias a mi equipo producción que de verdad tengo un lujo un lujo equipo producción don gonz aquí detrás de la cámara 3 bastian aquí nico que bien teniente tan o mabri cura zeta que es pura queja ahora pepino el uruguayo de verdad son un equipo se los juro germani todo de verdad son un equipo increíble y les quiero dar las gracias de verdad muchachos los quiero mucho son un equipo de verdad son son parte de mi familia yo estoy todos los días con ustedes tres horas diarias de verdad los quiero mucho y les doy las gracias de verdad se los digo de corazón le doy las gracias porque porque hacemos un trabajo espectacular a la gente le encanta y trabajar con ustedes de verdad es un agrado agradecerles también a nuestros fieles parroquianos mis amigos del chat día a día participando activamente ya están puteando obvio y me encanta de verdad me encanta que sean tan participativa a la audiencia los reconocimientos que hemos tenido este año fíjense este año tuvimos copihue de oro mejor programa de actualidad copihue de oro elegido por la gente después en las casas encuestadoras caden elegido el programa más influyente de política en la televisión chilena de verdad nos llena de orgullo yo estoy feliz este es el último programa en vivo y en directo que hacemos mañana viene un resumen especialmente preparado para usted les pido este fin de semana que estén tranquilos salgan de fiesta si van a tomar entreguen la llave cuídense por favor cuídense los queremos enteros a todos el día martes si están invitados a alguna fiesta por el barrio yungay mándenos fotos vídeos eso bueno quiero arrancar también el programa el día de hoy cámbeme la música póngame otra de más tensión por favor tengo información sobre la renuncia a la salida de tatiana clima la jefa de prensa del presidente de la república que la había heredado de michelle bachelet 2 hay papita gigante hay bomba le estaban colgando fake news estaban diciendo que había salido por maltratos laborales no es así tengo entendido por mal clima como diría euge también se dijo que podría ser una persona que filtraba información a los medios de comunicación también está descartados es fake news lo que sí parece está confirmado no sé cómo no sé cómo decirlo hay muchas cosas que no las puedo decir pero a ver parece que mucha fiesta mucha hormona mucho condominio y eso habría sido la gota que rebalsó el vaso de agua no quiero decir yo yo sé que me están diciendo las cosas pero no las de verdad no las puedo decir ahora yo creo que eso se van a ir sabiendo pero quiero descartar lo otro que se ha dicho y lo que está confirmado lo que me dijeron mis fuentes que sería eso arranco presentando los que me acompañan el día de hoy 28 de diciembre pancho ruego cómo está buenas noches bien amigos yo agradecido de estar en el último programa del año de sin filtro y hay cosas que decir en el último programa del año porque hay hay decisiones que comunicarle a la gente que ha hecho de sin filtro lo que es hoy en día este programa y a mí me ha tocado estar ya tres años en este programa partí con el conductor que era un poquito más progre cierto no era tan divertido en esa época no estamos diciendo que gonzalo no sea progre por para nada también lo es pero me tocó construir el programa desde desde un principio desde ya estas tres temporadas que llevamos al aire y de repente en la vida uno cuando llega a este tipo de momentos tiene que tomar decisiones habiendo vivido la política desde adentro y siento que tengo que comunicarle a la gente una decisión que la hemos estado meditando la he estado meditando hace bastante rato estoy estoy cansado estoy cansado de de todos los programas todos los días un poquito colapsado realmente y eso implica que hay que tomar decisiones que realmente son un poquito dolorosa pero que son necesarias sobre todo para recuperar el ánimo energía confianza y porque uno lo que más le gusta la política y uno vive de la política y creo que hay que hay que estar donde las batallas se tienen que dar y el próximo año tenemos elecciones municipales y yo tomé una decisión que es ir a pelear donde el frente amplio tiene su corazón puesto lo que representa el frente amplio este progresismo rancio de la elite que en junio a que es la querida comuna de junio a y eso implica que mis ganas tienen que estar enfocadas en estar en terreno junto a los vecinos de junio a y para eso yo no puedo seguir en sin filtros porque son incompatibles como pero como pero como incompatible no entiendo es incompatible yo quiero dedicarme 100 por ciento a levantar una candidatura a alcalde por ñuñoa donde me siento más que representado porque como han dicho muchas veces yo soy como lo más progre que hay en la derecha y eso implica que sin filtros hay que pararlo un ratito hay que dar un pasito al costado para enfocarnos en esta candidatura donde vamos a estar peleando y enfrentándonos a la izquierda walk al stand up comedy del barrio de ñuñoa porque ahí es donde están los muchachos generando las bases del frente amplio que no están en las poblaciones no están en los sindicatos no están en el pueblo organizado no no ellos vienen de la lista y ñuñoa es una comuna muy emblemática entonces siento yo que es el momento de dar un paso importante siento que no puede ser por mi partido político siento que tiene que ser una candidatura ciudadana y me siento mucho más cómodo a ver perdón usted me está diciendo que no que no iría por el RN tampoco me siento mucho más cómodo desde la independencia siento que me han dicho tanto facho progre, facho sollero y ya me estoy comprando el cuento de que efectivamente soy un facho sollero más allá de ser facho pobre ¿sollero? ¿sollero? ¿cómo es eso facho sollero? medio progre, desde la pinta, la forma de que hablo entonces como sin filtro en mi casa y siento que es el momento de comunicar y hablar con los vecinos nos vemos quizá en otro espacio amigo compartiendo unas buenas piscolas en el toro quizá ¿en las lanzas? en las lanzas puede ser a ellos se les gusta más de petoro en la parrilla argentina pero es el momento de tomar esta decisión así que muchachos anunciamos candidatura alcalde por ñuñoa independiente candidato alcalde por ñuñoa excepto que ese es el camino amigo me golpea ¿qué hacemos? sobre todo el día de hoy que es jueves 28 de diciembre así que muchachos un abrazo a todos nos vemos el próximo martes en Sin Filtro no ya, Pancho Riego pero por favor ya bueno, sigo sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy señoras y señores en Sin Filtro ella es core de la región metropolitana ex Convergencia Social saltó rápidamente y ahora es del Partido Socialista amiga de la casa Claudia Bun, ¿cómo estás? Buenas noches Claudia bien, bien, gracias decirle a... gracias por estar aquí en el programa en el último programa del año decirle al Pancho que el día de los inocentes es hasta las 12 del día así que para que vean que está ahí nos hizo caer a todos no me diga Claudia que usted se va a pasar a la UDI ahora no, 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 no le iba a preguntar por la ley antidiscos un montón de cosas pero bueno yo hoy día contenta de estar aquí en el último programa agradecida de estar... oiga, algo se hizo en el... metió como un bicolor o no? no, siempre he tenido dos colores en el pelo no te había dado cuenta no, 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 no te había dado cuenta oye, no, agradecer el cariño de la gente en la calle que cuando te reconocen y comentamos el programa siempre eso por un lado pero hoy día me quiero tomar las cámaras de Sin Filtro porque si no los vecinos y las vecinas de la granja me van a colgar si no doy este recado no, no, no digo colgar, la van a retar bueno, la van a... me van a retar porque resulta que hoy día está en etapa de participación ciudadana del sistema de evaluación de impacto ambiental la línea 9 del metro y resulta que los vecinos y las vecinas de la granja se han sentido súper postergados porque va a pasar por ahí la línea 9 del metro y resulta que no van a tener salidas hacia el lado de la granja sino que todas las salidas de las estaciones van a ser hacia el lado de San Ramón entonces, ya el proyecto del metro está diseñado no fueron consideradas las expectativas de los vecinos y las vecinas de la granja y eso los tiene bastante molestos porque sienten que es una postergación más de la zona sur así que hago un llamado al director del metro, Guillermo Muñoz para ver si existe la posibilidad de rectificar el proyecto y generar una salida hacia ese lado y además también la línea A4 del metro que es una línea que se construyó con muy malos estándares para la zona sur si los comparamos con otras líneas del metro tiene muy bajos estándares pero además también la mantención la limpieza no tiene ascensores sino montacargas hacen que la dignidad para las personas para los vecinos de la granja en especial las estaciones de Santa Rosa y la granja sean muy malas y en realidad yo no sé si la gente de la zona oriente le gustaría ocupar también esas estaciones en esas condiciones así que hoy día me tomo las cámaras de Sin Filtro para generar un llamado para que nos preocupemos de estas dos problemáticas que los vecinos de la granja me han pedido que haga este llamado en este programa Claudia una preguntita hasta el próximo año está pensando alguna candidatura o sea hasta el próximo año hay reelección de los CORE ya y vamos a ver si es que voy a esa campaña o o sea voy a la reelección o si me espero para el 2025 ¡epa! empieza empieza la temporada de campaña Claudia hasta su casa sigo presentando a la banda que me acompaña el día de hoy fíjense que afuera allá en la calle vengo con una cantidad de problemas estamos haciendo los procesos de elección hay que renovar esto y lo hemos hecho todo mal señores y señores uno de los fundadores de amarillos destacado abogado Toma Elwin ¿cómo está? muy bien Gonzalo muchas gracias por la invitación al programa y por la presentación que me hace ¿cómo están las cosas allá adentro? ha sido un año gigantesco creo yo han pasado una cantidad de cosas procesos constituyentes etcétera y bueno lo primero que hay que hacer es saludar a la nueva directiva electa de amarillos por chile con donde se va a mantener el presidente Andrés Joanet y creo que hay algunas explicaciones que dar al respecto por cosas que han trascendido en la prensa votó muy poca gente ¿no? sí depende de qué estimas por poca gente por 200 personas lo que pasa lo que pasa en amarillos lo que pasa lo que pasa es que amarillos por chile al ser un partido en formación aún tiene un padrón electoral habilitado para votar tan solo de poco más de 2.000 personas ya votó el 10% votó el 10% efectivamente pero el problema el problema no es ese como la gran mayoría de nuestros militantes tenemos algo así como 7.000 no estaba habilitado para votar lo que hicimos fue más o menos ponernos de acuerdo conforme al reglamento que nosotros habíamos presentado hace 6 meses atrás para no tener una elección calzando las candidaturas para el Consejo Nacional con la cantidad de cupos que era ahora el CERVEL de forma intempestiva nos dijo que teníamos que hacer la elección de todos modos a pesar de que todos íbamos a salir electos porque éramos 50 candidatos para 50 consejeros y en 3 días paramos una elección y tuvimos una participación del 10% del padrón que igual sigue siendo superior a la de revolución democrática en su última elección así que por ese lado cumplimos con la normativa y ya tenemos nuestra lista para los próximos 3 años así que felicitaciones para ello y felicitaciones por la participación ya he parado una elección está en poquito tiempo ya que le va a hacer otro dato más no alguna candidatura no la radio es muy pronto para eso sí de todos modos mandarle un gran saludo a Estación Metropolitana al programa Tema País que ha crecido un montón pero usted está dentro de la directiva ahora te lo eligieron no yo estoy en el consejo hasta ahora todavía se tiene que votar el comité político la verdad es que estoy con muchas cosas no puedo no podía ser parte de la directiva aunque me hubiese gustado pero no era posible para mí ahí está toma Erwin junto a nosotros sigo presentando hace tiempo que no venía Euge ya está acá nuevamente junto a nosotros destacado periodista de deporte Mauricio Israel la semana pasada le pagó lo que le debía no hace mal no hace está feliz está dulce ganó Rodrigo Herrera ¿cómo está? muy bien muy contento terminando el año oiga pero ¿cómo fue? lo llamó por teléfono Israel dijo te tengo la plata fue un proceso largo va a ser un breve ya que todos están hablando harto acá ya ya me echemos en esto no fue un proceso largo mira a esta altura como está todo superado se llegó a un acuerdo por un porcentaje del total ah un porcentaje sí pero es que pero no importa no llega un acuerdo ya el resto se olvidó obvio ¿no? tuvo que contratar un síndico ¿cómo? no sé no se llegó a pagar un porcentaje está todo bien está todo cerrado todo olvidado en ese aspecto pero nada pues yo creo que en el fondo lo que yo valoro ya que me metiste en este tema es el hecho que después de tantos años y no va a haber ninguna obligación legal igual se manifestó y eso siempre es bueno la gente en chat me pregunta ¿viene Gareca o no a la selección chilena? está próximo pero ¿sabes qué? el fútbol chileno es tan inestable que por más que hayan buenas negociaciones que se estén acercando todo es frágil en algún minuto se puede caer por lo tanto hasta que no esté la firma y Gareca en el aeropuerto yo no lo doy por cuenta ya ahí está Rodrigo Herrera junto a nosotros sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy abogado republicano dice dice que quiere ser candidato a alcalde por Peñalolén ojo republicanos en el ojo del huracán junto a nosotros Ignacio Dulger ¿cómo estás Ignacio? un abrazo Gonzalo muchas gracias por estar aquí en el último programa de lo que sería Sin Filtro el 2023 del año importante no es una broma del día de los inocentes como la broma de Pancharrego lo suyo no es una broma que eres el candidato lo que dice Gonzalo no es una broma yo voy de candidato a alcalde por Peñalolén estaría en la papeleta inscrito el 29 de julio y estaría confirmado ya está confirmado republicano le dice va usted por Peñalolén vamos uno nunca sabe en política siempre pueden pasar cosas y va más gente pero hasta el momento va y va más gente de la derecha todo el mundo quiere ir todo el mundo quiere ir está Claudia Mora está Paula Carrión está no en estos momentos se estaría se estaría descartando el pacto de ir candidatos únicos no evidentemente evidentemente existe la posibilidad de pacto existe la posibilidad de primaria existen siempre muchas posibilidades todavía el tema es que los partidos tienen que tener sus candidatos sobre la mesa tienen que decirlo tienen que decirlo abiertamente cosa que después en la negociación o cuando en el fondo tengan el candidato único en el fondo se puedan nominar a las personas que están previamente nominadas por así decirlo perfecto ya nos vamos a meter vamos a estar conversando con Ignacio sobre las declaraciones de Gloria Hood sobre ninguna posibilidad de hacer un pacto con republicanos ¿cómo sintieron eso ahí? mira lo que llega Gloria Hood en el fondo es una postura bastante válida siempre se puede ver pero recordemos de aquí a julio todavía hay mucho paño de cortar lo que digo hoy día después de la elección después del consejo que ya estuvo en el fondo suelo en el fondo es complicado entonces en ese sentido volvamos a decirlo todavía queda mucho paño por cortar así es señores y señores sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy ha metido unos cruces en los últimos capítulos junto a nosotros secretaria general de la democracia cristiana Cecilia Valdés ¿cómo está? buenas noches bienvenida muy buenas noches a todos los panelistas a Claudia acá que estamos representando acá hay cincuenta y cincuenta cincuenta poder femenino cincuenta masculino hay paridad acá sí al frente bueno qué lástima es una sola es una sola mirada ustedes ustedes miran nuestro Pancho Rego que nos viene con esta broma de candidato sí porque yo también caí en una broma yo pensé que Charly Arangui llegaba a la U ya estaba celebrando yo pero me acabo de enterar que por buena fuente que no llega a la U pero contenta contenta con con el acuerdo que llegó el Codelco con Soquimich el cincuenta y un por ciento de hasta el dos mil sesenta sí bueno acortaron lo que tenía solo Soquimich y eso es muy bueno porque el cincuenta y un por ciento estatal lo que significa que el cincuenta y un por ciento de las riquezas queda eh en nuestro país y lo aprovechamos eh para nuestro ciudadano así que eso es un es un acuerdo muy bueno a que llegó el gobierno para terminar este año de buena forma y le hicieron caso a Vidal te diste cuenta a ver que dijo Vidal cuando el presidente hace la la cadena que es voluntaria se sumó solo a Televisión Abierta a Televisión Nacional y CNN que no ha abierto pero el resto de los canales no se sumó a la cadena lo llevó en los noticieros pero no no es que puso un nuevo director ejecutivo en TVN y ya lo había dicho TVN no tenía opción de elegir el resto que elijan ya sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy es y muchas gracias por por la intervención que me dieron creo que fueron los mismos minutos que Pancho Rego no pero yo pensé yo pensé que no pero muchas gracias no cámbienme la música cámbienme la música muchas gracias tira el tiro a la candidatura a ver va de candidata algo yo no yo no voy de candidata el partido como está el partido está bien vivo todavía pero por qué le gusta preguntarme eso cuando debería preguntarle a otros partidos que todavía no se pueden formar o partidos que están complicados o partidos que ya están dejando existir eso es problema tipo la democracia cristiana con sus 62 66 años sigue vigente y fuerte y tiene buenos candidatos para llevar a la próxima elección municipal o alguna otra cosita más no continúen perfecto continúo con el programa muchas gracias Cecilia ya señoras y señores junto a nosotros es el galán maduro de sin filtro en cada ciudad mete un saludo el George Clooney de la mano junto a nosotros Giovanni Calderón ¿cómo está Giovanni? buenas noches oiga pero qué lindo traje oiga sí bueno triste Gonzalo la verdad es que viene triste sí triste de hecho esta corbata negra es por un luto tiene un entierro no ha muerto el ideario socialista y comunista después del acuerdo de Gabriel Boric con el yerno de Pinochet creo que ya no tiene vuelta se acabó la transición no tiene vuelta el ideario socialista si están dispuestos a negociar con el yerno del dictador como llaman ellos así que nada qué te puedo decir yo no sé qué qué voltleta más queda en cualquier momento van a levantar un monumento de Pinochet en el Plinio que está en Plaza Italia que es más o menos lo único que le falta a Gabriel Boric por hacer dicho esto yo solamente quería agradecerte a ti muy sinceramente a los productores y creadores de este programa a Eugenio a todos qué sé yo a los camarógrafos por la oportunidad que me han dado este año de participar en Sin Filtro ha sido una experiencia maravillosa a mí me encantan las comunicaciones me gusta el debate me gusta la política estoy un poquito ajeno a la cosa como más contingente pero me encanta y nada pues estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes así que muchas gracias por haberme incorporado Giovanni esta es su casa además Giovanni ha ganado con los cuántos teléfonos ha levantado este año cuánto cuánto contacto nuevo Whatsapp cuánta cuenta de Instagram nueva ha metido Giovanni dejamos Tinder dejamos Tinder cuánto dejó Tinder el rey del DM te puedo llamar ya sigo presentando a los que me acompañan del día de hoy concejal de la Florida amiguito nuevo muchachos quiere ser candidato alcalde por la Florida Roberto Valenzuela cómo estás Roberto buenas noches muchas gracias a Gonzalo buenas noches a todos y a todas aquí muy contento de que este programa dé el espacio a los concejales y concejala para visualizar muchas veces opiniones que el mundo político no otorga a los que somos políticos más chicos pero somos la primera línea entre la ciudadanía y el Estado así que yo muy agradecido de pertenecer a este conglomerado de concejales y concejalas de Chile trabajamos desde la Asociación Chilena de Municipalidades que logramos también entrar al Comité Ejecutivo como concejales porque siempre era un espacio solo para alcaldes y alcaldesas y hoy día hay tres concejales por lo cual estamos bien agradecidos así que muy agradecidos con este espacio también y solo decir una cosa que siempre preguntan cómo está la democracia. la democracia cristiana yo soy demócrata cristiana yo soy demócrata cristiano y votamos casi 10.000 en la última elección no ciento y tanto ni ocho ciento y algo eso muchas gracias roberto muchas gracias roberto candidato a alcalde por la florida celebramos cumpleaños hoy día muchachos un año se cumple de esto miren por favor pero lo hago pensando en el bien de la patria creo que tenemos que sanar estas heridas acá vivimos un proceso que fue tremendamente complejo en donde estos son jóvenes que no son delincuentes un año se cumple del tema indulto jóvenes luchadores y está el tema de las pensiones de gracia póngame por favor a ver píncheme el dos tanito el dos dos ahí está gobierno otorgó pensión de gracia vitalicia ha condenado por robar supermercados saqueado el 18 de octubre pensión vitalicia aproximadamente 500 mil 500 y tantos mil pesos era la pensión vitalicia quien la firmó pensión vitalicia firmada por carolina toa mario marcel a ver hoy día se ha instalado la polémica de si hay que quitar estos indultos presidenciales y pensiones de gracia que la verdad que nadie puede entender que una persona que está robando un supermercado la indultaria es una pensión de gracia de por vida monsalves dice anuncia ingreso de mociones parlamentarias para revertir pensión de gracia tras polémica entrega a condenado por saqueo giovanni primero muy curioso el anuncio de su secretario porque anuncia el ingreso de mociones las mociones que son las mociones facultad exclusiva de los parlamentarios no entiendo por qué un personero de gobierno anuncia ingreso de mociones primer punto segundo a pesar de que fue diputado desconozco su profesión pero parece que tiene médico bueno ojalá que lo asesor de algún abogado le explique que las mociones parlamentarias en esta materia en particular tienen una serie de limitaciones en materia de iniciativa exclusiva sin ir más lejos senadores de la UBI han presentado dos mociones en la misma materia en las cuales estamos peleando la posibilidad de quitarle al presidente de la república las facultades que tiene en materia de por ejemplo concesión de indulto dos temas Gonzalo y con esto termino para no dar la lata primero el presidente califica la concurrencia de los requisitos a su pinta puede no concurrir y el puede otorgar el indulto como ha ocurrido estos indultos generales estos indultos particulares los indultos particulares y segundo pero este indultado que robó el supermercado es un indulto particular los indultos particulares los indultos generales se otorgan por ley los indultos particulares que está radicado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos que tiene que revisar los antecedentes de la persona o sea, acá el que falla no es carabinero es el gobierno que participa en el mismo sistema y el Instituto de Derechos Humanos espérate y déjame terminar el presidente de la república algo que se le olvida a todo el mundo el año pasado en esta misma fecha otorgó por segunda vez un indulto a un condenado a 16 años de cárcel por un robo con resultado de muerte que era un exfrentista del Frente Pariático Manuel Rodríguez por segunda vez eso está prohibido en la ley y solo está permitido en situaciones excepcionales que el presidente tiene que fundar y que no fundó eso no hay que pasarlo nunca por alto no hay que olvidarse que el presidente de alguna manera infringió la ley y la constitución otorgando un indulto por segunda vez sin fundamentales las razones para otorgarlo he dicho a ver, a ver, Pancho inoperancia o sea, no hay otro concepto ¿cuántos indultos particulares se hicieron? en la pasada en la pasada donde estaba este grupo 12 por el estallido social más el frentista Jorge Mataluna que estaba condenado por haber asaltado un banco y asesinado a un carrero nadie puede hacer la pena de revisar los antecedentes son 12 nomás muy simple inoperancia cuando indultaron a 12 delincuentes porque el presidente dice que no son delincuentes bueno, el presidente se equivoca o miente una de las dos pero sí son delincuentes de lo contrario tú no puedes indultar a alguien que no tenga la calidad de preso con sentencia judicial ejecutoría en su contra un delincuente un fleite, un chorro un compadre que está en la cárcel a esos indultas no indultas a una persona que está en proceso no a un delincuente primero error del presidente segundo fueron sólo 12 sólo 12 y de eso se les pasó se les filtró Luis Castillo Paso Luis Castillo Paso con cinco sentencias judiciales or hurto, robo el mismo Luis Castillo Paso que tenía 26 procesos investigativos en su contra 16 detenciones el luchador social Luis Castillo Paso ¿cierto? se les pasó entre 12 también se les pasó a Jorge Mataluna un ex-frentista del Frente Patriótico Manuel Rodríguez autónomo que asaltaba bancos expropiaciones le llamaban ellos reivindicaciones y tú crees que cuando dan las pensiones a cerca de 475 personas 500 tú crees que van a revisar los antecedentes si no fueron capaces con 12 van a revisar 475 compadre inoperancia es un gobierno en práctica que no sabe hacer nada bien o sea si no soy capaz de revisar los antecedentes judiciales y meterte al Poder Judicial porque las claves las tenis para meter el RUT de 12 compadre ¿vais a revisar los antecedentes 475? ¿para qué le pagan a estos compadres? ¿qué hacen los asesores ganando 7 palos? ¿qué hace Miguel Crispi? ganando 8 palos a ver Rodrigo Herrera yo separo el agua respecto al caso Mataluna sobre todo porque Mataluna es cierto habían dos condenas sobre él hay que entender que la justicia la justa es legal esas condenas fueron procedimientos que no tienen discusión ¿cierto? pero si habían dudas fundadas sobre algunos aspectos de su detención del procedimiento en el cual fue involucrado en este caso un informe especial donde cualquier persona que mire ese reportaje dice no estoy tan seguro que este tipo sea el que participó de ese robo pero ya dijimos ahí lo de Mataluna porque es un caso te puedo hacer un paréntesis muy cortito el mismo Gabriel Boric cuando era diputado de la república en su calidad de diputado en el hemiciclo del congreso señaló que él estaba convencido de la inocencia de Jorge Mataluna convencido yo tengo serias dudas de que sea culpable también entonces da lo mismo lo que diga tribunales totalmente pero ya es un caso y si uno ve ese reportaje y hubo otros más uno dice chuta con Mataluna es rara la cosa pero había una condena que ya estaba ejecutoriada y sobre la economía no hay discusión en el otro aspecto que tiene que ver con los indultos vinculados al estallido social yo creo que se cometeron errores graves que no debieron hacerse que se hicieron tarde si esto el presidente lo hace porque es una promesa de campaña durante los primeros 100 días de su gobierno a lo mejor no ha detenido el efecto que tuvo hace un año cuando ya había un cambio de giro en la opinión pública y creo que hay una desproligida evidente si se pasa a Castillo y se pasa a ese señor por los problemas que sean a lo mejor lo de Carabineros puede ser el primer paso de una serie de desaguisados es evidente que no se hicieron las cosas bien por lo tanto a mí me parece que el tema de los indultos fue falta de gestión y falta de gestión en un momento inadecuado porque insisto lo que estás diciendo porque tú estás de cierta forma como por así decirlo desconcentrando la responsabilidad ahí las firmas son súper claras ahí está súper clara la responsabilidad del presidente tú tienes asesores tú tienes ministros tienes un montón de impuestos que se pagan fue una gestión mal hecha hasta cierto punto responsabilidad hasta personal por decirlo de alguna forma vulgar por así decirlo pero estamos hablando aquí que está bien que quieras defender a Boric que quieras defender lo que está haciendo pero es muy importante en la situación y en el clima que está viviendo el país con respecto a los secuestros con el tema de la inmigración con los delincuentes con el tema de seguridad no podemos dar señales cruzadas aquí lo que es delincuencia lo que es seguridad se castiga no hay dobles pactos aquí no hay izquierda y derecha pero cuando tú dices error tú le estás dando la culpa al sistema como si fuera oye fue carabineros fue cualquier persona voy a escoger estos 12 y no me hablen nada de ellos no quiero recibir informes porque yo es lo que creo es lo más parecido a la realidad es lo más parecido a la realidad yo creo que a él le llegaron informes equivocados y hubo un proceso de gestión un presidente dice a ver me llegan 12 flacos y uno dice los chequearon están los antecedentes y le dijeron que sí hubo responsabilidad política pero él eligió a las personas que lo chequearon sin problema es ese él armó el gobierno pero entonces aquí es una responsabilidad una persona particular aquí se la vendieron al presidente se la vendieron a la ministra del interior se la vendieron a Mario Marcel porque más encima el presidente no le dio a confiar en esa persona y hubo responsabilidad todas estas personas todas estas personas que se mencionan con el caso de los indultados hubo responsabilidad política sacaron a la ministra sacaron al jefe de gabinete y esta en el caso Mateluna que haya sido frentista es un tema algo menor por el caso por el caso en el cual se está hablando específicamente del indulto hay un video que indica que no coincide la ropa uno por un lado ni la estatura ni la estatura eso por un lado por el otro lado además también hay que la prueba de reconocimiento se el testigo indica que era otra persona y se consigna que era él entonces hay un dicho por ahí que dice hazte fama y échate a la cama aquí ya este frentista listo topón para adentro y hay movimientos al respecto de larga data que reclaman la inocencia en este caso en particular por el que se le acusa entonces lamentablemente aquí la fama de que fue frentista operó en este caso entonces no podemos mezclar pera con manzana entonces ojo ahora en lo particular de aquí lo que está hablando el ministro Monsalve independiente del tecnicismo como opere esto si aquí ocurrió también un caso en que se equivocaron bueno lo importante es que se reconozca el error y se esto se revierta finalmente a ver Tomás a mí me parece preocupante una vez más como en el panel de enfrente cuestionan pero sin ningún tapujo el actuar de nuestra justicia respecto al tema Mateluna es una persona que recibió una condena judicial ya que usted dice no es que mira si tú veías el video el documental que apareció pero si eso da lo mismo acaba un debido proceso con todas las normas legales y hubo doble instancia hubo derecho de defensa hubo todo lo demás entonces por qué demonios viene el presidente de la república a cuestionar eso así no este gallo sabe que a mi juicio es inocente por lo tanto yo me paso por el aro el poder judicial completo la fiscalía la institucionalidad completa y usted así como no qué puta puede ser lo otro lo otro es que no su facultad no es cuestionar fallos judiciales su facultad es indultar y el cuestionó un fallo judicial ya vamos ahora la acción concreta es el indulto no la acción concreta sí pero cuestionó un fallo judicial ya en segundo término acá hay un tema ideológico que creo que afecta a todo el panel de enfrente en cuanto a creer que estos delincuentes indultados y con pensiones de gracia son pobres avecillas que no tenían nada más que hacer de hecho la senadora de la democracia cristiana yasna proboste presentó un proyecto de indulto general para quien tan solo fuese investigado imputado o condenado por comisión de delitos dentro del estallido social dentro de ellos el incendio y el homicidio en calidad de frustrado lo que me parece pero inaceptable y una vergüenza para la institucionalidad de este país sobre todo porque habían poderes del estado correctamente constituidos con debido proceso actuando y en cuanto a los indultos otorgados por el presidente y las pensiones de gracia o de ese aún más a la ideología a la impericia y el hecho de excusarlo en que no, que estos son funcionarios que están por aquí por allá oye, esos funcionarios los designó él mismo él es el responsable de la designación de esos funcionarios por lo tanto es inexcusable la negligencia que hoy día con cargo a la plata de los contribuyentes le estemos pagando pensiones de gracia a ese sinvergüenza y quién sabe cuántos más que están en la misma ahí mira, aquí está comisión pedirá revocar pensiones de gracia del estallido a condenados Henry Leal de UDI presidente de la instancia investigadora lo adelantó tras enterarse de que un hombre sentenciado por saqueo recibe el beneficio aunque busca legislar en la materia el gobierno advirtió que la anulación requiere de una certeza jurídica que no existe que no tengo un punto que creo que es grave porque acá dicen el presidente de la república puede cuestionar o plantearse la posibilidad de discrepar al respecto de un fallo judicial eso es gravísimo la facultad de conocer de las causas civiles y criminales de resolverla y hacer ejecutar los juzgados corresponde exclusivamente a los tribunales establecidos por ley artículo 76 inciso primero en la constitución ni el presidente de la república ni el congreso pueden en caso alguno abocarse a causas pendientes o cuestionar los fundamentos de las sentencias judiciales es una vulneración de un mandato constitucional por parte del presidente de la república que algo sabe de derecho porque estudió en la chile no le fue muy bien con el examen de grado no es abogado pero estudió tuvo derecho constitucional es una vulneración flagrante de la constitución del mandato constitucional lo podrías acusar constitucionalmente no tener los votos estoy de acuerdo no tener los votos pero lo puedes acusar porque el presidente vulnera el mandato del artículo 76 lo que pasa es que estás confundiendo las cosas y mezclando las cosas muy cortito cuando me dicen que no estaban todos los antecedentes en las carpetas cuando lo indultó eso es falso la primera cuña de Camila Vallejo ella dice inevitablemente de haber estado todos los antecedentes en las causas judiciales la decisión del presidente de la república hubiese sido distinta llegó Luis Cordero que dijo Luis Cordero que estaba todo que mintió Camila Vallejo no culpen no salven al presidente mintiendo porque estaba en todos los antecedentes y el presidente tomó la decisión con todos los antecedentes él quiso indultar a Luis Castillo Paso que tenía 5 sentencias judiciales fue su decisión personal dejen de cuidar al presidente porque el tacto grande va a defenderse va a decir ahora que eran amigos porque es la exageración máxima cuando va escalando en una cosa que enreda a la gente que nos está escuchando el presidente tiene una facultad que hoy día se están cuestionando porque en el gobierno no escuché ningún cuestionamiento primera cosa segundo el presidente va a indultar obviamente a gente condenada porque no va a indultar a inocentes dijo que no van a tener en cuenta a ver pero a ver pero a ver a ver a ver se equivocan muchachos muchachos pero si se callan muteame el conglomerado acá esta facultad esta facultad que tiene el presidente es para indultar a gente que está condenada o sea gente que cometió delito cierto y él tomó esa facultad y lo hizo ahora eso no quiere decir que uno no piense que está equivocado como lo acaba de decir Rodrigo y que aquí hubo un error que es lo que está haciendo el gobierno hoy día corrigiendo ese error porque lo reconoció entonces cuál es la exageración de ustedes de siempre involucrar ahora ya hasta decir al cansancio que el presidente tomó una decisión personal casi eran amigos que no sé qué no o sea cortémosla porque sabes que la gente se confunde con todo esto y piensa que el presidente este país se gobierna al lote se gobierna al lote no no aquí aquí hay una institucionalidad aguantemos poquito aquí hay una institucionalidad hay una legislación vigente y eso es lo que se ha cumplido hasta ahora ahora que tú no estés de acuerdo eso es otra cosa pero existe eso y se cumplió pero como se ve como se ve que un delincuente cierto que está acusado por robo en un supermercado recibe una pensión de gracia y aparte mal se ve pues como se o sea la gente está tratando de trabajar este país no crece en nada quiere llegar a fin de mes obviamente otro prófugo por estafa y se ve pésimo yo no no lo haría indultado tú tú lo haría indultado pero en lo que estamos diciendo que se ve pésimo que está mal hecho que está mal hecho esa respuesta es suficiente como para que tú no interrumpes de usted esto no es un examen de grado pero lo haría indultado o no en lo que estamos diciendo es que estuvo mal reprobase ya reprobase sí estuvo mal eso es lo que dijimos los cuatro o sea primero es que lo escucho de hecho lo que pasa es que ha sido poco prolijo ha sido poco prolijo el trabajo del tema de los indultos el trabajo de las carpetas de quienes indultan y quienes no han tomado malas decisiones y esas malas decisiones vienen acompañadas de quienes asesoran también al presidente si lo que dice lo que dice pero el indulto particular el presidente si yo soy presidente si yo soy presidente y tengo que hacer indultos particulares primero me preocupo de leer por lo menos los antecedentes de los doce flacos que tengo que indultar yo estoy de acuerdo porque ese me lo como yo después solo no es un indulto general que tiene que pasar por el congreso eso entonces me lo como yo después solo yo estoy de acuerdo con eso esa es una pega mínima que puede hacer el presidente yo estoy de acuerdo es mínimo yo estoy de acuerdo contigo es la pega es leerlo pero Gonzalo estamos diciendo que estuvo mal si si ahí hubo un error pero el presidente lee o no lee las cosas pero porque Gonzalo si yo creo que el presidente le haya indicado yo no creo que le haya indicado todo esto antecedentes porque sería una estupidez si pero y también pero panchurrego panchurrego déjame panchurrego a ver aguantame un poquito aguantame a ver aguantame a ver aguantame un poco aguantame un poco para entender bien la figura del presidente y los indultos el señor presidente de la república se va a dar el lujo porque es un lujo monárquico indultar es un privilegio es un da lo mismo pero no importa pero es un privilegio es un privilegio que él va a tomar es que él va a tomar y en su oficina cómoda del palacio cierto con asesores con garzones mozos que le llegan juguitos pero si esa es ocultarse de la figura presidencial eso eso es antirrepublicano para mi Gonzalo o sea que no se puede no no a mi me ha tocado aquí no estamos hablando de un faraón estamos hablando de un presidente electo democráticamente a mi me ha tocado ir a la moneda muchas veces y veo como están los garzones sirviendo jugo porque es parte de él si está todo bien si yo no estoy diciendo que sea mal esa caricatura le hace mal a la república bueno ya sacame el punto sacame el mozo sin café sin jugo oficina chica oficina chica sin aire sin aire acondicionado sin internet ya las pobres condiciones y tiene que hacer la pega de indultar a 12 yo agarro la carpeta y miro uno por uno a ver cuáles son los antecedentes y me doy la medio día para revisar quien este joven pero eso ni siquiera lo hacen eso estuvo mal ya lo decimos ya pero 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 si es la porque Cecilia dice el panel del frente plantea como que el país tuviera gobernado al despelote es la primera crítica y segunda crítica tanta exageración bueno yo quiero decirte dos cosas Cecilia mirándote a los ojos primero que el país si es un despelote como se gobierna cuidado Cecilia si es un despelote como se gobierna porque tú misma estás reconociendo que algo tan importante como el otorgamiento de un indulto se cometió un error sea que lo supiera o no lo supiera el presidente eso es un despelote Cecilia por sí mismo así que tú lo estás reconociendo y segundo y lo segundo que quiero decirte Cecilia se me olvidó por estar haciendo una de estas palabras ya ya que se le olvidó me quiero dejar algo me lo puedes extranar Claudia a ver yo que algo quiero decir yo le voy a pedir a los hombres de al frente que la escuchen ah no pero tú dijiste algo tú dijiste algo que me escuchen a ver partamos de la base que en la revuelta estallido social o en el proceso que vivimos en octubre del año 2019 hubo abuso policial hubo fuerza desmedida y eso llevó a que efectivamente ocurrieron dos cosas efectivamente hubo lumpen que se aprovechó sí como en todos lados cuando vaya al estadio hay gente que se aprovecha y hace desórdenes sí así como también hay gente que va al estadio y quiere ver el partido tranquilo en las manifestaciones hubo gente que se aprovechó sí también esa gente yo no estoy de acuerdo con ellos pero hubo otros que no se aprovecharon y recibieron uso de la fuerza desmedida por parte de carabineros e incluso algunos que fueron apresados injustamente y otros apresados justamente en el programa del presidente Gabriel Boric venía el tema de los indultos para los presos de la revuelta social entonces algo que la ciudadanía al votar por el presidente Gabriel Boric quiso que se hiciera tiene legitimidad en el momento de que salió electo el presidente pero me imagino que esos presos de esa revuelta social es gente que se está manifestando y que sufrió una violencia de media por parte del estado ya hasta ahí hasta ahí vamos a ver hasta ahí vamos a ver otra cosa del flaco robando el supermercado exacto entonces casos como casos como el de castillo casos como el robando el supermercado el señor fuica y esos errores que a mi modo a ver son graves porque precisamente nos tienen conversando en este panel de algo que a lo mejor cuando deberíamos estar hablando de cómo avanzamos en la reforma de pensiones por o la tristeza de aquí del señor si cometen errores en indultar a 12 flaco o no cometen errores en hacer otros proyectos por eso te digo o la tristeza del señor Calderón que yo creo que está más triste aunque yo creo que está más triste de que el país avance con el tema del litio que otra cosa a mi me pone triste que se acabe el ideario socialista espérate espérate un poco para terminar la idea fue un siglo bueno para ustedes creo yo que hoy día haber desarrollado mal el tema de los indultos es algo que desarrollamos tarde los indultos más encima porque nos equivocamos hay que corregir eso hay que cumplir con las expectativas pero además hay que reconocer los errores y se reconocieron y los costos políticos los pagaron quienes tenían que pagarlo no 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 ¿Qué me molesta Gonzalo? ¿Para qué vamos a ir hablando lo mismo? es un estandar mira lo que acabo de encontrar acá la tercera 29 de agosto de 2019 narcos, ladrones y un parresida los 11 indultos que ha otorgado el gobierno de Piñera durante los dos primeros años del gobierno de Piñera se indultó a una persona cada 58 días y no veo esta encandalera dejando libres a narcos, ladrones y una parresida me acordé a propósito de lo que dices tú, Rodrigo yo creo que eso sería más bien pega de la oposición de la época que estaba más ocupada de formular acusaciones constitucionales que de eso que me parece relevante pero son gente que gobernaba ah, no sé yo pues que yo creo que la gente perdóname pero perdóname perdóname te voy a decir una cosa me acordé de lo que le iba a decir a Cecilia y le respondo a Claudia mira ustedes dicen que escándalo que se yo si esto no sale en la prensa la vilipendía de prensa por el presidente de la república no nos enteramos no nos enteramos y pasa piolita todo esto pasa piolita ese es el problema con este gobierno que trata de pasar piolita como en la comisión de censura de la ministra Vallejo que trató de hacerla con un decreto el 27 de diciembre del año pasado un decreto que pasó para calladito entonces ese es el punto si a ustedes se les pasan las cosas el problema es a ustedes nosotros somos diligentes aquí se despidió gente y se sacó ¿a quién sacaron en el tiempo de Piñera? a nadie pues a nadie pues ¿cómo que a nadie? a nadie pues dígame un nombre estuvo cuatro ministros del interior piñera ¿de qué están hablando? no pero era porque pusieron al ¿de qué estás hablando? cuatro de exterior anda y colocaron y dijeron que iban a colocar al perro de presa de ministro del interior y les duró dos meses no, 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 no si fue el presidente Piñera al señor Pérez el señor Pérez lo colocaron como el gran ministro del interior que iba a él iba a quitar la puerta giratoria que prometió Piñera y todavía estamos con la puerta giratoria y con el señor Pérez renunciando a dos meses todavía estamos a pesar de dos años de gobierno de Piñera pero lo prometieron ustedes pues lo prometieron ustedes con un perro de presa como el ministro Pérez y el ministro Pérez no existió lo mataron lo mataron ustedes mismos el tema de los indultos el tema de los indultos en gobiernos anteriores a mí me gustaría aclarar porque esta comparativa se hace habitualmente y la verdad es que es una comparativa que me parece un poquito mentirosa los indultos en Chile históricamente desde el año 90 hasta ahora en su inmensa mayoría son indultos que se otorgan por tres razones uno por estar quien lo recibe con enfermedad terminal por razones humanitarias y por quedar muy poco tiempo para el cumplimiento de la condena cabe recordar que en Chile las cárceles están saturadas indultos como los que vimos el año pasado otorgados a delincuentes de carrera por razones políticas porque no son delincuentes sino que son tan solo jóvenes soñadores no se habían visto desde la vuelta a la democracia donde el gobierno de don Patricio Elwin y hasta el gobierno de Ricardo Lago efectivamente se otorgaron indultos a quienes eran luchadores en contra de la dictadura ahora dicho lo anterior cuando se dice acá oye estos son gente condenada y por lo tanto corresponde que reciban indultos claro uno se imagina así este un pobre cabro que tiró una molotov porque tiene mucha frustración en su vida no eso no fue el caso acá se indultó a delincuentes de carrera que tienen varias condenas que tienen una habitualidad en el delito y que no tiene relación con una política determinada entonces cuando se compara de no es que Piñera soltó un narcotraficante claro un narcotraficante que le tomaba que le faltaban dos tres años para salir de la cárcel o que se estaba muriendo que estaba gravemente enfermo que algo más le pasaba que son las razones estándares por las cuales se otorgan los indultos entonces hacer esa comparativa me parece injusto me parece deshonesto y me parece hasta mentiroso a su parte quiero que lo sepan lamentablemente la indignación es que bien pasa 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 con esto y no con lo otro o sea lo otro está bien porque es humanitario porque en estos dos años que le quedan supuestamente por supuesto si tienes que meter a otra gente en la cárcel pobre barricida pobre narcotraficante y por estos tipos estos tipos no el presidente que renuncie porque es un incompetente es un estándar es una práctica habitual Acá tenemos que tener una misma línea para analizar las cosas El estándar es que los presidentes de la república Utilizan esta facultad bajo ciertas razones Que son más o menos parejas en todos los casos Entonces no es que se mire el caso Presidente Piña también lo hizo ¿Por qué no te indignaste antes entonces? El presidente Ores te infligió la ley y la constitución Eso no lo hizo ningún gobierno anterior Ah, ya Bueno, si tú estás fuera Lo que tú estás diciendo me parece súper grave Porque si así fuera Si así fuera entonces ejerce lo que tengas que ejercer Si tú sabes que no están los votos Para una acusación constitucional ¿Tú crees que la oposición soportaría a Gabriel Boric En la presidencia si tuviera los votos Si no lo soporta nadie El 70% de los chilenos no soporta a Gabriel Boric Por favor ¿De qué estamos hablando? Ignacio, Ignacio Me parece lamentable Dos cosas que quería hacer hace un buen rato Me parece impresentable Que la única defensa de Boric Sea en supuestos razones de Piñera O sea, ya hemos llegado al nivel Es lo que hiciste tú Que está mal Es lo que hiciste tú No, no, no La única defensa que no le hemos dicho La única defensa que tiene Gabriel Boric No aceptan comparación de estas cosas A ver, a ver Son supuestos ratones de Piñera Y lo segundo Hay que decir Y lo segundo Camoteame, camoteame, camoteame a este lado Y lo segundo Lo más grave es que Lo siguen viendo como un problema El costo político Estaron gente Que estaron al ministro Que el jefe de gabinete Oye, la gente que paga aquí son las víctimas Aquí no es el político No es el partido político Y es un problema en el fondo De desconexión un poco con la ciudadanía Aquí hay víctimas Que son víctimas de los Oye, también son víctimas Todas las víctimas Tú estás hablando el ministro Tú estás hablando el jefe de gabinete Yo te estoy hablando las víctimas Todas esas son víctimas Víctimas de cualquier delincuente Y por lo mismo Aquí no hay bandos No hay izquierda y derecha Y tenemos que ser súper claro con eso Aquí hay delincuentes Que tienen que tratar la reja Y acá hay personas Que hoy día lamentablemente Están viviendo Tras la reja Siendo que son inocentes Y pagados por nosotros El otro día por ejemplo Oye, unos vecinos En el eje de Grecia Con consistorial Habían dos personas con machetes Con machetes en la calle Con machetes en la calle La gente escondida ¿Se equivocó? Yo creo que sí Pero oye Perfecto Perfecto Pero volvamos al punto ¿Cuántas veces se cambiaron los ministros? ¿Cuántas veces se cambiaron los jefes de gabinete? ¿Cuántas veces se hicieron un cambio en el gobierno de Piñera? De hecho parecía burla En el fondo parecía musical Muchachos Tengo que ir con mis auspiciadores Saludar a quienes hacen posible que estemos acá Día a día Pero a la vuelta Aquí tenemos Bienvenido compañero Ponce Leroux ¡Ah! ¡No! Vean Bienvenido compañero Ponce Leroux Uno de los memes del día Este acuerdo público Privado Entre el Estado de Chile Y SQM Hasta el 2060 Extracción de litio De manera sostenible Lo que estaba sucediendo en la moneda La interna Y Lo que está sucediendo acá en la derecha Ya Un cliente no te pagó Ya no te contesta el teléfono Es momento de recuperar tu dinero Con la ayuda de CobranzaOnline.com Ingresa a CobranzaOnline.com Sube tu factura pensada Y ellos se encargarán de recuperar tu dinero Ingresa ya Y regístrate gratis en CobranzaOnline.com ¿Qué más tenemos pasita? En Registro.com Encontrarás la cartera de inversiones inmobiliarias Más rentable del mercado Los asesores expertos de Registro.com Te guiarán en la elección de tu próxima inversión Así como en el proceso de tu crédito hipotecario Escrituración y administración Más de 2000 clientes respaldan el trabajo de Registro.com Pide tu asesoría a costo cero en www.registro.com Y comienza a proteger tu futuro Y el de tu familia Para ti Que sufre de miopía Astigmatismo O hipermetropía Y el uso de lentes son un problema diario En Red Laser tienen la solución Agenda ahora Una evaluación gratis en www.redlaser.cl Y dile adiós a los lentes con los especialistas en cirugía refractiva En Santiago Talca Concepción Conoce más en www.redlaser.cl Red Laser 20 años junto a ti Ya probaste los papeles higiénicos SWAN Son pura calidad Y además están al alcance de todos Papel higiénico SWAN El del cisne No hay donde perderse Búscalo en sus diferentes variedades Y también en toallas de papel y servilletas Papel higiénico SWAN Calidad al alcance de todos Ya lo sabes Papel higiénico SWAN El del cisne No hay como perderse Y esta maravilla Por favor Tienen que verla Disfruta los colores del mundo Con el nuevo Motorola Edge 40 Neo Un diseño delgado y sofisticado Disponible en tres colores de pantón Cuero vegano Protección IP68 Sumergible Si se te cae al agua No le pasa absolutamente nada No lo tienes que poner en arroz Y nada de eso Incluye cargador turbo power De 68 watts Que con 15 minutos de carga Tendrás batería para todo el día Un teléfono de alta gama Por menos de 300 mil pesos Ojo Tienes un descuento adicional Usando el código moto sin filtro Válido para todos los teléfonos Menos de 300 mil pesos Teléfono alta gama Motorola Tienes una tienda física Online O vendes en terreno Bueno entonces Escúchame bien Porque necesitas Tibendo de Defontana Bien Una venta en Providencia ¡Epa! Y otra más por la tienda online Con Tibendo de Defontana Las ventas de tu negocio Se gestionan solas Puedes acceder desde la web Descargar la aplicación Y controlar todo tu inventario Desde cualquier lugar Agiliza tu local Con Tibendo de Defontana El software de punto de venta Más completo del mercado Con Tibendo quedas operando solo en un día Pide tu demo gratis en defontana.com Defontana, pensamos, digital La especialidad de la casa En Te Observo se toman tu seguridad muy en serio Ellos creen que nadie los observa Se equivocan El sistema de seguridad disuasivo de Te Observo Protege perimetralmente con cámaras de seguridad Tu empresa y hogar Somos la primera línea efectiva Ante la delincuencia Duerme tranquilo Confía en Te Observo Protéjase de los robos Y deje de grabarlos con Te Observo Pon cobertura en todo Chile Conoce más en www.teobservo.cl Ya, póngame por favor EUG Con qué vamos a continuación Las cosas están muy movidas En Palacio, en Moneda Y vean esto, por favor Caso convenios Democracia viva Ay, ay, ay Mamita Solicitan desafuero De diputada Pérez Y ampliación de querella Contra ex-Seremie Contreras Lo pidió el abogado Del senador Fidel Espinosa Vamos, Fidel, carajo ¿Qué más tenemos? Número 10, Tanito, pinche Ay, no Cervel solicita la disolución Esto parece que es primera vez que Yo no había escuchado nunca Una noticia de ese tipo Cervel pide disolución del partido Comunes Por faltas graves Y reiteradas Por parte de Comunes Este es el famoso desayuno De los 50 millones La boletita Parece que las cuadraturas Cervel dijo acá Esto es reiterado Respondió Comunes A ver ¿Dónde respondió? Ah, pero es un gesto Esto no lo puedo leer No sé A ver, pasen Mándame con la gente Red Láser Para poder leer esto A ver Dice Comunes Dice En simple Dice que esta es una situación Heredada Están colaborando Prestando toda la ayuda Pero esto es heredado A ver Mal día para ser del Frente Amplio ¿No? Claudita ¿Quién? Mal día para la gente Del Frente Amplio ¿No? Mal oficialismo O sea Es lamentable Lo que está ocurriendo Me imagino yo Que esto es un arrastre Que no estaban comunes No, no, no Era en convergencia social Menos malo Hay que ver Cómo esto va a influir En el partido único Que se está armando El partido único Del Frente Amplio Me imagino yo Que esto es un arrastre De lo que ocurrió Con la Con la campaña De Karina O sea Tenemos comunes Que está en el horno Después tenemos Frente Amplio Que está en el super horno Con todos los casos Fundaciones Partido único Hay posibilidades O sea Revolución democrática Hasta el minuto Porque convergencia No se ha visto involucrado A mí la verdad Que me cuesta mucho Hablar de esto Porque me da pena Me da harta pena Porque es un proyecto político Que venía para cambiar Algunas malas prácticas Y finalmente estamos Viendo este tipo de cosas Daña la credibilidad No solo Del proyecto político Del Frente Amplio Sino que de la política En sí A mí mucha gente Me ha dicho Ahora En quien creemos El daño Es muy grande Y no tiene que ver Con la cantidad De millones de pesos Y acá no voy a Jugar a la teoría Del empate Porque da lo mismo Si fueron 10 pesos O mil millones Y lo hemos visto En un lado O en otro Hoy día la gente No está teniendo Una alternativa Para confiar Y eso hace que La política en sí En general Pierda credibilidad Entonces es triste Lo que está ocurriendo Para los que fuimos parte Yo fui parte Del Frente Amplio Desde un comienzo Son cosas que duelen Que yo creo que Hay que erradicar En el sector político Que sea De la forma Más rápida posible Y seguir para adelante Tratando a la esperanza A la gente ¿Qué añito Que se ha mandado El Frente Amplio? ¿Cómo han sufrido Este año Estos muchachos? ¿Cómo se les fue A la cresta El discurso moral? Nuestra escala De valor y principios Dicta mucho No solamente De los políticos Que nos antecedieron Sino que de todas Las generaciones Anteriores Aprendieron rápido A meter las manos No las patas El caso de común Es distinto Hay que separarlo en dos Por un lado Está la solicitud Del CERVEL Para disolver al partido Porque los muchachos Como no hacen Muchas cosas bien No fueron capaces De rendir los balances En forma Todos los años Todos estos cabros Tienen problemas Para rendiciones Son bien malos Para el Excel Pero son bien buenos Para las fundaciones Son bien malos Para rendir cuentas Pero son bien buenos Para hacer convenios Si tienen de una Y les falla la otra Lo bueno es que saben Pedir plata Pero no saben rendirla Entonces el tema De común y en particular Es que hay déficit Del balance Un año Porque 14 palos 15 palos Pero el último año Por 140 palos Si eso es lo que Se te está descuadrando La caja El caso Calino Oliva Es distinto ¿Por qué? Porque Calino Oliva Está formalizada Está con arresto Domiciliario nocturno Está imputada Por delitos de fraude De subvenciones Y esta muchacha Era la polola Del presidente del partido Ah no son tan distintos Entonces Porque ella pololeaba Con el presidente de Comunes Como la Cata Pérez Que pololeaba Con este muchacho Daniel Andrade ¿Qué pasa en el Frente Amplio? Que todos arreglan la cama No pueden hacer negocios Fuera de la cama Ya vamos a hablar de eso Después culpa De los adultos Y después la culpa De dos adultos Dos hombres adultos mayores Acá lo que hicieron Los muchachos Fue aumentar las boletas El caso de Calino Oliva En particular Lo que hicieron Fue básicamente Juntar a 10 compadres Del círculo cercano Entre ellos El presidente del partido Y la polola Del presidente del partido Que era Calino Oliva Más la secretaria ejecutiva Del partido Dijeron Cabros ¿Saben qué hacemos? Tiremos boletas Para la campaña Pero esto cuesta 500 lucas Una asesoría comunicacional No te preocupes Métela por 15 Eso hicieron Eso hicieron ¿Cómo? Repíteme Aumentaron las boletas Gestiones que te cuestan En el valor de mercado Una asesoría comunicacional Como la que podría hacer Cualquiera de nosotros 500 lucas Para un candidato Cuando es amigo Una agencia Un palo y medio Particular 15 palitos Boletas particulares Pero quizá era mucho trabajo Para que el reembolso fuera más Para que el reembolso fuera más Así de simple Así es Y a eso Le sumaron Infla mi plata Para que me den más plata de vuelta No solo eso Eso es una La segunda es Hagamos como que prestamos servicio Hagamos como que prestamos servicio Pero copiemos los datos Poco Están los resultados De la encuesta de criterias Pesquemos los mismos resultados De la encuesta de criterias Y digamos que el informe Lo hicimos nosotros Y también tiramos boletas por eso Eso hizo Karina Oliva Con su grupito más cercano Por eso Karina Oliva Está con arrestos domiciliarios nocturnos Por eso está con una medida cautelar Porque si fuera tan fácil Como ella dice No estaría con medidas cautelares Entonces acá hay antecedentes Claro De que ella Y su grupo cercano Hicieron cuestiones Que atentan contra el marco jurídico vigente ¿Cuál es la sospecha mía? Y lo que se ve Cualquier ciudadano Desde la casa Pero si por lo lea Con el presidente del partido ¿Cuál es el presidente del partido? No me acuerdo No me acuerdo cuál es el nombre Ramírez 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 El modelo actual A ver Cecilia A ver Cecilia ¿Es posible hacer un pacto Leclar con estos muñequitos? De verdad Nos hicieron el año Gracias Cecilia Yo creo que no Porque es súper difícil Ya no es partido Primero que nada No, pero sigue siendo Pero con revolución democrática Bueno, revolución democrática Está pendiente De sus problemas También La pregunta es ¿Hay ánimo Para hacer un pacto con ellos? No, no hay ánimo ¿Un pacto municipal? No hay ánimo No, no hay ánimo Con estas cosas Mira, uno no tiene que tener Escusas Ah, porque los secretarios generales Nos juntamos siempre En diversas cosas Pero no por una lista municipal Y una lista única No se sabe todavía Por lista municipal Pueden haber pactos por omisión Pueden haber pactos De dos partidos Eso todavía no está definido No, eso todavía no está definido O sea, van a pactar Con personas que están Con casos de corrupción Te estoy diciendo que no La verdad es que no No va a haber pactos O sea, después de revolución democrática No va a tener pactos Con la democracia cristiana El pacto por omisión Es pacto igual Sí, pero es para Y nosotros probablemente Hayamos pactos con omisión Con omisión Pero entonces Revolución democrática Y la democracia cristiana No van a tener pactos En ninguna municipalidad Revolución democrática Casi no creo ¿Cuántos municipios tiene? No, pero por ejemplo Te necesito un caso Un caso particular Que Moutre Que me contestara A ver Nosotros vamos a defender Como partido Nosotros como democracia cristiana Lo que estamos defendiendo Como partido Son todos nuestros alcaldes Que van a la reelección Alcaldes y alcaldesas ¿Cuántos alcaldes tienen? 51 Tenemos 53 Los que van a la reelección Son 23 Nosotros lo que estamos defendiendo Esos alcaldes Eso es lo que nosotros tenemos Como democracia cristiana Hasta ahora Si de esa que esté contenta Tú pregúntate ¿Y hay comunes? No, lo que pasa es que Porque estamos hablando comunes No, no, no Nosotros no nos podemos Hacer cargo de comunes Nosotros somos la democracia cristiana Y no estamos en el gobierno tampoco Entonces cuando tú dices Como una latinar alcaldía Cuando tú dices Pero a mí Usted quiere ser alcalde Dígale a los vecinos Tenta con el gobierno Lo defienden No, no, no Lo defienden con el gobierno Faltaron las emulaciones Constitucionales Pusieron los votos Perdona Perdona Francisco Rego De verdad Yo a ti te conozco Porque veo sin filtro todos los días Y tú no me conoces a mí Entonces tú no sabes Que yo defiendo O no defiendo al gobierno Yo estoy hablando De hecho tú no eres parlamentario Así que difícilmente Podría hablar de ti Y de los votos Que pusieron para acusiones Constitucionales Lo que yo estoy diciendo Conozcamos primero la constitución Y llevamos los casos Pero Pacho, Pacho, Pacho Déjala Porque a ustedes les gusta La de la muro Les gusta interrumpir Pero no necesito Por favor, Alberto Entonces Lo que nosotros decimos Es que Ahí no nos podemos Meter nosotros Nosotros no tenemos Harina en ese costal Pero si es fácil Así de fácil es Pero no ser un pacto Desde el La democracia cristiana Hasta el Partido Comunista Para los municipales Pero esos son pactos electorales No son pactos No son doctrinarios No son doctrinarios No, no son doctrinarios Porque Yo puedo estar Hay que terminar Roberto Yo puedo estar muy en desacuerdo Con muchos temas Con muchos temas Pero obvio Pero son pactos Pero no da vergüenza A ver, espécie Que termine Que termine Roberto Mútenme, mútenme Mútenme acá Mútenme aquí El Chile Vamos Y lo que queda Lo que nosotros Como democracia cristiana Y personal Es que condenamos La corrupción Sea donde sea Y del sector que sea Sea Comune O sea la UDI O sea Renovación Nacional O sea quien sea Nosotros la condenamos Tácitamente Lo que no podemos Hacernos cargo Es que va a pasar Con Comune Nosotros no somos Los tribunales de justicia Tampoco Y ellos están condenados O sea lo están Se han querellado Están imputados Entonces ahí Ellos verán De acá muchachines A ver Ignacio Ignacio Hay un candidato A revolución democrática En Peñalolén Que sacó 25% de la última elección Él Está haciendo campaña Se está moviendo Yo lo veo Me lo encuentro siempre Básicamente Yo te voy a creer Cuando él no está en la papeleta A ver Espérate Yo conozco bien El caso Peñalolén A ver Y te lo puedo describir A ver Te puedo describir Incluso hasta Cómo estás tú Sector Porque ayer estuve hablando Con la Claudia Mora Ayer estuvimos En una cena Del Club del Adulto Mayor Grades Cuevas A ver Una sola línea La raya La democracia cristiana Tiene candidata Demócrata cristiana A Peñalolén Sí Que es la Jimena Yami Conozco tres candidatos De la vez ella A ver Una sola Que es militante Por lo menos A ver Cuente cada vez Te puedo decir Todos los candidatos Que hay en Peñalolén Porque lo conozco Sería bueno Si queremos hablar De Peñalolén Si queremos hablar De Peñalolén Yo soy consejera regional Por Peñalolén Voto en Peñalolén Y lo conozco Lo conozco Más otras cuatro comunas Pero Peñalolén Lo conozco Igual que mi otras comunas Muy bien Pero además Mis hijos viven ahí Le tengo otro cariño A Peñalolén Pero tenemos La Jimena Yamin Que es concejala Que es de C Tenemos El Iván Tapia Que es de Convergencia Social Que es Que hizo una primaria Que hizo una primaria Primaria interna Dentro de Convergencia Social Tenemos Miguel Concha Que es Revolución Democrática Que es Revolución Democrática Tenemos a Pero ¿Cuál es el punto, Claudia? Espera, tenemos a Pepe Ruiz Que no sé qué partido tiene No conocemos ninguno No, no tiene militancia de C Pero trabaja con la municipalidad Demócrata cristiana Pero trabaja con la Carolina del Estado Y tenemos a El señor Olea Que es un ex PPD Que también trabaja en el municipio Hoy día ¿Cuál es el punto? Esos son los cinco candidatos De la izquierda ¿Candidato a ser alcalde? A ser alcalde Y la derecha ¿Del oficialismo? Del oficialismo Y de la derecha Tenemos a la Claudia Mora Hoy día me enteré Que estás tú también Claudia Mora me decía Que ella está disponible Solo a que Ojalá Tener primarias En la derecha La izquierda También quiere primarias Así que Qué mejor Que se resuelva Con primarias Un municipio Que hoy día Un municipio Que hoy día Corrupción Espérate Un municipio En el que Hoy día Tenemos Más de un candidato Por varios sectores Donde la alcaldesa No puede seguir adelante Y eso no tiene que ver Y aquí termino Eso no tiene que ver Con que si el partido Es corrupto o no Tiene que ver Con las personas Y su desempeño Territorial Yo quiero hacer Una reflexión Más general Rescatando lo que Dijo Claudia De Nantes Y lo digo Con toda sinceridad Ella decía Digo con pena Hablo con pena El problema de comuna De revolución democrática Y yo te creo Y yo creo que Es el gran problema Hoy día de la política La falta de ética De hecho Salió un estudio De la encuestadora Ipsos Pocos días antes Del plebiscito Que habla de que Los chilenos buscan Un liderazgo ético Inteligente Con experiencia Y con capacidad De llegar a acuerdos Yo creo que eso Es lo que realmente Quiere la gente ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el cuestionamiento Que se les está haciendo a ustedes? Que hay una facción Que está muy comprometida En casos de corrupción Hay un par de partidos Que están muy comprometidos Y hay otros que están dispuestos A pactar con esos partidos Y eso naturalmente Va contra el sentido ético De la ciudadanía Entonces yo Para terminar dos cosas Esto mismo que ha pasado Con la asociación de Codelco Con Soquimich Cuando se decía Que Ponce Leroux El yerno de Pinochet Había poco menos Que robado al Estado Para hacerse Soquimich También a la gente Le cuesta entender El sentido ético Que había detrás De esas críticas Y para terminar Yo le haría una pregunta A Cecilia y a Roberto Hoy día Me agarraste cariño Primera vez que nos vemos Mucho, mucho De verdad, mucho Te tomé mucho cariño Hoy día Es noticia Que la Fundación Conrad Adenauer Que es la fundación Madre de la democracia cristiana En el mundo Invita a Amarillo Y a Demócrata A su convención En Alemania Y excluye A la democracia cristiana Y la razón que da Es que la democracia cristiana Se ha apartado Del ideario internacional De la democracia cristiana Y se ha ido hacia la izquierda Del humanismo cristiano Entonces ¿Cuándo los partidos políticos Van a entender Este llamado De la ciudadanía A tener liderazgos Más éticos Más coherentes Más consecuentes Con lo que proclaman Defender Yo creo que Esa es la pregunta Que todos deberíamos hacernos A ver Primero A nosotros No nos financia la fundación No nos financia el fisco Para que quede Claro Una fundación La fundación es una fundación Y ellos tienen la autonomía Para invitar a quien quiera Pero es una fundación histórica Con la democracia cristiana Pero es una fundación Que también perdió el norte O sea Si está vinculado A partidos de la derecha Porque no digamos Que estamos hablando De partidos Que son hoy día El ideario Del humanismo cristiano Estamos hablando De partidos Que están con la derecha Y que ahí se ubican hoy día Amarillos Amarillos Demócratas Los alemanes Se pusieron fachoras Eso es lo que nos quiere decir La democracia cristiana alemana Es la que se puso facha Por lo tanto La fundación ¿Por qué niegas? ¿Por qué niegas? Esa es la apuesta Esa es la apuesta Esa es la apuesta Nosotros no nos hemos corrido Mira Nosotros no nos hemos corrido Nosotros no nos hemos corrido Ni un centímetro ¿Sabe por qué? Porque la democracia cristiana Siempre ha sido Un partido de vanguardia Siempre ha estado Con los partidos Que quieren transformaciones Y no con los que quieren El estatus quo Y por eso somos un partido Que sigue sobreviviendo No como ustedes Que les cuesta tanto armarse Y todavía no son partidos Y votan dos personas Por uno Una persona Nosotros somos un partido Hecho y derecho En la historia de Chile Con transformaciones para Chile Con presidentes para Chile Entonces No me digas Que Eduardo Frei Montalva Fue un presidente Que administró el estatus quo Cuando lo que hizo Fue instalar la ley De junta de vecinos Cuando fue Lo que hizo Fue sindicalizar A los campesinos Entonces no me vengas A hablar tú De la democracia cristiana Que no eres Demócrata Perdón Perdón Cecilia Yo le voy a contestar Cecilia Me interpelaste directamente Y me voy a hacer cargo De cada una de las cosas Que tú has dicho Yo milité En la democracia cristiana Desde que tenía 16 años Al igual que mi padre Hasta que Bueno Él murió Yo estuve hasta 2015 Con el refichaje Y me fui Porque el partido Demócrata cristiano Lamentablemente Está convertido En un basurero Hace rato Y me vas a perdonar Me vas a perdonar Pero ustedes Partido de vanguardia Y de centro Patrocinaron Un proyecto De ley Que pegaba El manotazo A los fondos de pensión De los trabajadores Y los nacionalizaba Para entregar Un vale Un vale De yo te debo Ese proyecto Ese proyecto Lo presentó La senadora Yana Proboste Con su firma El año 2000 Pero si es la que Seguramente Es la que ha presentado Los proyectos Es la que ha presentado Los proyectos Con la senadora Ahora Ahora respecto Ahora respecto Ahora respecto Hablemos de Frey Hablemos de Frey Ruiz Tagle ¿Qué pasó cuando Frey Ruiz Tagle Dijo que votaba a favor? Yo hablé de Frey Mortal ¿Qué pasó con Frey Ruiz Tagle Que fue presidente Del partido Que fue presidente Del país Del partido Demócrata cristiano Cuando dijo Que iba a votar a favor Ustedes lo quisieron Pasar a tribunal Supremo Pero por favor Si la carta está tuya Acá hay dos demócratas cristianos Está la secretaria general No lo pasaron No alcanzaron a pasar Pero tuvieron la solicitud No lo alcanzaron Te estoy diciendo Que no fue pasado Lo que estás diciendo Es otra mentira más ¿Cómo que no? Tomás Jamás Voy a buscarte la carta Voy a buscarte la carta Solicitar Pero para el rechazo Tampoco Pero si Eduardo Frey Dijo que era favor Hay un video Yo no sé No pero que diga Cosas que se apeguen A la realidad Pero no que Inventen cosas para mí Tienes un partido serio No es en la hora de ser Dos puntos Yo no soy demócratas cristianos Pero ustedes ¿Sabéis cuál es el origen histórico De la democracia cristiana? ¿Cierto? Porque a mí me gusta la historia No soy ADC Pero ustedes vienen De la juventud Del partido conservador ¿Y de la falange? ¿Y de la falange? No, después Después se cambiaron su nombre Primero juventud del partido conservador Después falange ¿Te acuerdas por qué se fueron? ¿Te acuerdas por qué se fueron? ¿Por qué nace la ADC? ¿Por qué se cinden del partido conservador? ¿Por qué? ¿Cuál fue el argumento? ¿Cómo que fue? ¿Por qué fue el argumento? ¿Por qué nace tu partido, mujer? ¿Cómo que? ¿Por qué nació la democracia cristiana? La crítica Era que el partido conservador Se había alejado De la doctrina social de la iglesia Exactamente Y por eso nace la democracia cristiana Entonces cuando tú dices Déjame terminar el punto Entonces cuando tú dices Que la democracia cristiana se alejó Voy a terminar el punto Yo creo que se alejaron Fueron ustedes ¿Cuánto pacto le decimos? Ya, ya, ya Déjame cerrar el punto Ya, por favor Cerremos el punto Cerremos el punto Que necesito venirme para acá Para luchar contra la dictadura Que yo creo que todavía no habías nacido Estaba en dictadura No, no Ustedes nacieron mucho más antes Ya, ya A ver Escucha un poquito Don Gonzaga Estamos claros Cecilia dice que no habría pacto hoy en día Ya, me quiero preguntarle a ustedes muchachos ¿Puedo ser un punto? Porque Cecilia dijo una cosita Que no habría Ya, pero Pancho Muy corta De pensiones No, no, no Después nos metemos en eso Después nos metemos Primero, no Primero, primero Primero póngame las declaraciones de Gloria Hood Por favor Ahí está Declaraciones de Gloria Hood Ay, ay, ay Tenemos descartado El pacto electoral con republicanos ¿Qué más tiene? ¿Tiene dos cosas más? A ver Tenemos encuestas A ver, Pulso Ciudadanos Chú, a ver Preferencia de candidato a la presidencia Respuesta espontánea Evelyn Matei subiendo 23-3 Cae José Antonio K 14 Sube Michelle Bachelet 9-3 Piñera 7-8 Camila Viejo 4-3 Franco París 2 Oye, Carter Carter Uy, apareció Vidal ¿Por cuál candidato no votaría nunca? Un José Antonio K 33,2 Chuta A ver ¿Qué hacemos acá en la derecha? ¿Qué va a pasar acá, muchachos? Vamos a ganar Primario Seguir trabajando Primario A ver Mira, yo creo Yo lamento No, pero no me digas A ver, Giovanni No me digas Tenemos que seguir trabajando De manera unida Porque esa cuestión ya no va Gonzalo, yo nunca he sido Políticamente correcto La mejor demostración Por eso no soy parlamentario Porque siempre he estado Con una posición crítica Frente a lo que hacen las dirigencias Y tengo una posición crítica Frente a las dirigencias Esta semana Esta semana yo creo que Se han equivocado Profundamente No todas Voy a Aquí Voy a Voy a interpelar a mi amigo Pancho Rego Las declaraciones que hacen Ciertos personeros de renovación nacional Respecto de la reforma previsional Diciendo que están dispuestos A abrirse un acuerdo No, 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 no Lo siento Bueno, ahí corrígeme Pero el tema a mí me parece Que hoy día las señales Tienen que ser claras Hoy día lo que necesita el país Es una derecha Y una centro derecha unidas Si eso llega a ocurrir Va a ser bueno para el país Va a ser bueno para ese sector político Y yo espero que podamos Además modificar el sistema político Y generar un sistema Que permita grandes acuerdos Que permita grandes bloques políticos En el funcionamiento que tenemos hoy día Pero yo creo que ha sido lamentable Lo que hemos visto esta semana Las propias declaraciones de Uriahut Las declaraciones de Jaime Belolio Hay otras más de otras personas Desde Hernán Larraín Mate Mira Lo que le falta a la política Y hay un libro muy bueno Y yo se los invito a todos a leer Que se llama Cómo mueren las democracias Que es de dos norteamericanos A propósito del gobierno De Donald Trump Cómo mueren las democracias Por dos razones Una es la principal Falta de contención Por parte de los políticos Los políticos aparentemente No son capaces de contenerse En hablar Y hablan Y hablan Y hablan Y eso genera más Y más revuelo Yo les aconsejaría Pensar Ese sería mi consejo Para todo el sistema político Ignacio Después de ver esta encuesta Este levantamiento de datos Declaraciones de Gloria Hood Donde dice Póngame la de Gloria Hood Por favor La tiene de nuevo Descartado cualquier pacto Con republicanos Yo tengo Dos comentarios A ver Lo primero Todavía queda una elección municipal Y todavía queda después Todavía un año más Para la elección presidencial O sea Dos años en política Solo una eternidad Pueden pasar muchas cosas Pero la municipal es clave para los otros ¿Quién diría? ¿Quién diría que la persona Que se echó el sistema político Que se echó el sistema tributario Que se echó la educación Como Michelle Bachelet Hoy día está Volviendo a aparecer en la encuesta O sea A mí me parece Una cosa terrible en el fondo Que haya gente dispuesta A votar por ella de nuevo Y que está apareciendo nuevo Y lo segundo Si pueden poner el gráfico de nuevo ¿Cuál? ¿Cuál le cuesta? El anterior El anterior El anterior El que tenía antes Qué responsable Yo siempre Pero si es verdad Hoy día tenemos 20 partidos Gracias a Michelle Bachelet Y yo veo este gráfico En particular Y yo lo veo con alegría Porque a mí me pasa lo siguiente Nosotros siempre nos dijeron Desde el 2017 Que José Antonio Tenía un techo del 14% Cuando veo esto Veo que hay un 33% Que no votaría por él Es decir El techo del 67% Hay 67% de personas Que ante una pregunta espontánea No dijo José Antonio Kass Como candidato Que jamás votarían Oye pero Tranquilo A ver Era el candidato Que le marcaba 2% Era el candidato Que no podía armar partido político Era el candidato Que después No iba a pasar a segunda vuelta Era el candidato Que después No podía tener una mayoría De la constitución Así que Tranquilo Queda poco Vamos ganando mayoría Y se la estamos quitando 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 El candidato que perdió con la constitución Oye La democracia cristiana Tiene más candidatos ¿Cuáles tienen? Ustedes deben estar resustados Porque el terreno Que estamos ganando como republicanos Es un terreno Que le estamos quitando La democracia cristiana tiene muchos candidatos presidenciales. No, pero hemos tenido que tener el presidente uruguay. No, perdona. ¿Cuántos ha tenido la UDI? ¿Cuántos ha tenido la UDI? Pero espérate. ¿Quién más? ¿Cuántos ha tenido la UDI? Dígame, ¿cuántos ha tenido la UDI? Alberto Undurraga. ¿Cuántos ha tenido la UDI? ¿Cuántos ha tenido? ¿Cuántos presidentes ha tenido la UDI? ¿Presidente? Oye, ¿algún logro de ahora? Bueno, está como los uruguayos. Ignacio, Ignacio. Entonces, espérense. Tenemos tres. No me desordenen. Tenemos tres. Entonces, usted, Ignacio, ve con felicidad, digamos, estos números. Hay margen de crecimiento y hay margen para hacer más cosas. ¿Hay pacto o no hay pacto? Yo creo que eso depende de las directivas. Y es lo que decía Giovanni Calderón. Pero tenían todo a su favor. Pero tenían mayoritariamente a todos los constituyentes. Y miren lo que terminó el 17 de diciembre. Mira, déjame responder primero lo que preguntó Gonzalo y puede preguntarle lo que dice mi compañera acá al frente. No, se van a crecer mucho. Lo primero, lo primero es entender una cosa que es hay que pensar primero, hay que callarse, hay que reflexionar, hay que analizar y después tomar decisiones. Lo segundo, te recuerdo, te recuerdo que este era un proceso terriblemente arreglado en donde se hacen 12 bordes que están en el Congreso, donde te recuerdo que los republicanos tenían solamente el 10%. Estamos hablando de que tienen menos de 15 diputados. Ahí recién. Pero no lo aprovecharon. Pero te estoy, déjame responderte. Tú tenías el 10% del Congreso, se hacen estos 12 bordes, se hace todo esto de amarabaña con el Consejo Constitucional, los expertos. Los expertos, los republicanos, ¿cuántos tenían? Un experto, 24. Un experto. En democracia, en la votación directa, sacamos más del 30% de los votos, tuvimos 22 consejeros. ¿Y hicieron lo que hicieron? No hicimos lo que hicimos. Es imposible con 22 de 50. Es una cuestión aritmética simple. El 22 de 50 es imposible. No, 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 no. 22 de 50, oye, te recuerda que 22... 22... Como dice mi hijo, para gustos hay colores y sus colores es lo que tú estás diciendo. Pero estos son datos efectivos. 22 no es la mitad de 50. Tú tienes que hacer... No, a mí me gusta la constitución de Pinochet, pero no me gusta la política. Ya, muteamelo a todos, no estoy entendiendo nada. Prepárenme las menciones, EUG. A ver, ¿qué va a poner en el Wall para la vuelta? ¡Ay, ay, ya! ¿Qué va a pasar con él? ¡Ay, no! Kaiser ante candidatura presidencial. Antes lo descartaba 100%. Ahora no lo descarto al 100%. Se le armó la interna. Se le armó la interna a Dulliger. Dulliger se quiere morir. ¿Por qué? Se quiere morir mal. Oye, yo celebro en el fondo que aparezcan más opciones políticas. ¿Se le era de verdad? Sí, por supuesto. O sea, es importante que el país en el fondo tenga más opciones. Pero más a la derecha todavía. Pero qué bueno, porque lamentablemente este país ha tenido constantemente un eje hacia la izquierda. Entonces aparecen, de los 20 partidos que hiciste hoy día, prácticamente son todos de izquierda. Aquí tenéis Convergencia Social, tenéis Comunes, tenéis Revolución Democrática, tenéis en el fondo el Partido Socialista, tenéis el PPD, tenéis la ADC. Y tengo dos caluguitas más también para las vueltas comerciales, pónganla por favor. A ver. Arqueología tuitera tenemos, muchachos. Atentos. Ay, no, ¿qué es esto? El presidente. ¿Pero haciendo qué? Mi mejor amigo y compañero de vida, Felipe Valenzuela, parte a estudiar lejos, por la chucha que lo voy a extrañar. Con la gran Nicole Vergara. Nicole Vergara no es la nueva jefa de prensa. Con Nicole Vergara te deseamos lo mejor, que aprendas y que no te olvides de estos corazones huérfanos que dejas en tu terruño. Te quiero más que la... Mira, mucha cercanía con el presidente de la nueva jefa de prensa. Y acá atrás, ¿qué tenemos? Uh, Nicole Vergara. ¿Tenéis más a subir el San Cristóbal en bici ahora? ¡Epa! Y responde el hermano, JT1 tiene fin de semana. Ah, no. Yo trato de defender los muchachos, de verdad. Trato, pero me lo hacen imposible. Me lo hacen imposible. Entra a latanwin.online y participa del espectacular torneo de fin de año Navidad Millonaria. Únete a esta increíble promoción que tiene LatanWin para ti, donde tendrás miles de oportunidades de ganar. Cada giro es una oportunidad para ganar en grande. Hay 60 millones a repartir. ¿Qué esperas para jugar y triunfar? Promoción vigente hasta el 3 de enero del 2024. LatanWin, sabes, apuestas, ganas. ¿Necesitas importar o exportar productos de cualquier parte del mundo y sin moverte a tu escritorio? Lía Global es tu solución desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega, buscando la mejor opción y rentabilidad para tu negocio. Asesoría, agenciamiento donero, logística y transporte, distribución y seguro de carga. Lía Global, la solución logística para tus operaciones internacionales. Ahí está, www.liaglobal.cl Olvídate para siempre de llevar el auto al mecánico. Agenda en Autoexpertos y ellos se encargarán de solucionar todos los problemas de tu auto. Ocupa tu tiempo en lo que más te guste. Agenda online y la mantención de tu auto, revisión técnica, lavado de domicilio y muchos otros servicios más. Durante todo diciembre, escúchame, te quedan pocos días. Todo diciembre, 20% de descuento en cualquier servicio de Autoexperto. www.autoexpertos.cl Esta me encanta. Compreoro.com presenta un nuevo producto llamado Mi Primera Inversión. Son unas moneditas de oro hechas en Canadá que tienen capacidad de ser moneda de curso legal. Un gramo de oro de 24 kilates a 89 mil pesos. Algo novedoso y una gran inversión porque el oro nunca pierde su valor. Cada día el oro vale más. Compreoro.com, Mi Primera Inversión. Un clásico. ¿Sabías que hoy la gestión de personas es digital? Optimiza tus procesos de recursos humanos con PeopleWork. Toda la información de tus colaboradores en un solo lugar. Registro de asistencia, solicitudes, firma electrónica y mucho más. Ahorra tiempo y dinero con PeopleWork. Únete a la transformación digital y gestiona todos los documentos de tus colaboradores en una única plataforma con PeopleWork. Póngame la música, por favor. El secreto de los que todos sonríen por las mañanas no es ese desayuno milagroso que vieron en TikTok. Todo lo que necesitas es comenzar el día con un sabor que te haga sonreír. Con las nuevas cápsulas Talking Blues, preparen simples pasos, tu taza perfecta con dulces sabores. Cappuccino classic, cappuccino vainilla y chai latte. Nuevas cápsulas Marley Coffee Talking Blues. El secreto de las mañanas felices. Compatible con máquinas Dolce Gusto. Encuéntralo en supermercados y punto Marley Coffee. Más información en marleycoffee.cl. Póngame por favor a Miley con Kayser, con Axel Kayser. Se abre, se empieza a abrir más la derecha. Y Pancho Rego se agarra la cabeza. No, está así, pero... No, Pancho, ¿cómo se toma usted esto? Porque aquí ya esto se desgrana. No, amigo, acá. Esto se desgrana mal. Sí, no, no, se desgrana. ¿Hay pacto con Kayser o no? ¿Hay pacto con Kayser o no? Ojalá. Por eso Pancho debería ser independiente hoy día. Soy de la tesis de las primarias lo más extendidas posible en la derecha, pero hay que entender un fenómeno que se está dando en la derecha. Pero a Kayser no le conviene primarias. Obvio que no. ¿Por qué no? Y por eso yo quiero invitar a los que vayamos primarias. A ver, ¿por qué no? A ver, a ver, espérese. ¿Por qué a Kayser... Y creo que le quede muy dolor a la gente. Acuérdense que le ganó las primarias. ¿Por qué a Kayser no le conviene... Muchachos, muchachos, escúcheme. Quiero que lo entendamos bien. ¿Por qué a José Antonio Kayser no le conviene en primarias, Pancho Rego? Muy simple. Porque cuando tú tienes un candidato presidencial que está en la papeleta realizando campaña, tú apalancas a tus candidatos que corran contigo. Entonces, el diputado que corra en esta elección por parte del Partido Republicano va a decir el candidato de Kayser. Lo mismo tiene que hacer un candidato de Chile. Vamos con el candidato... De Matei. De Matei. Entonces, para un partido político con vocación de mayoría, que es la gracia que tiene el Partido Republicano, como Dulce lo decía al principio, primero teníamos un 2%, después crecimos un 14%, nos miraban a huevos, y chuta, de a poco vais creciendo, vais creciendo y vais creciendo. Entonces, el Republicano dejó de ser un partido de nicho hace mucho rato. O sea, el más grande de todo. No, no, es un partido con vocación de mayoría, evidentemente. Con un partido de vocación de mayoría, lo que quiere es construir mayorías en el Congreso y desde la presidencia de la República. Entonces, a Kayser le sirve no solamente tener su candidato presidencial, sino que apalancar al resto de sus candidatos. Pero ojo con esto. El Partido Republicano es un partido, por definición, conservador, con orígenes en el gremialismo de la Universidad Católica. De ahí vienen la mayoría de sus dirigentes históricos. Pero no le ha respondido a la pregunta. Es que vaya, es muy importante entender lo que pasa con la derecha. Es el contexto que está haciendo, que tiene matices, pero está conmigo. Pero la gente no entiende eso. Pero es que nosotros podemos hacer política con los titulares o podemos explicarle a la gente por qué surge un liderazgo como el de Axel Kayser. Pero espérese, ¿pero no le conviene a José Antonio Kass, no le conviene a José Antonio Kass ir a primarias con Evelyn Matei porque perdería? No, no le conviene a José Antonio Kayser. Además, el nacional libertario. Axel es un liberal clásico, más tirado para libertario, pero sigue siendo un liberal clásico. Pero es la primera persona... ¿Esa es la derecha que ha votado en contra? Yo te diría que sí, o sea, Johan lo dijo. Lo dijo ayer también este. ¿Pero Axel no dijo nada? No, Axel no dijo nada. Pero jugó ahí, jugó ahí, ¿cachai? A ver, Giovanni. Tratando de hacer un análisis más global, ¿por qué estamos hoy día discutiendo esto? Kayser, la situación en la derecha, las primarias, etc. ¿Por el fracaso de la izquierda? Porque hoy día es de tal envergadura el fracaso de este gobierno de la izquierda que en la encuesta los dos principales candidatos son de derecha. O sea, si hubiera una elección hoy día, los dos que pasarían a segunda vuelta serían los candidatos de derecha. Y eso naturalmente que abre los apetitos y genera nuevas candidaturas. Pero además está la tentación de la lucha por la hegemonía, que es lo que yo creo que da lugar a estas candidaturas distintas, porque en el fondo, como bien decía Pancho, el Partido Republicano quiere ejercer la hegemonía de la centro derecha y está en su pleno derecho. Ahora, yo la única... Cuando usted dice la hegemonía, es el poder. El poder mayoritario. El poder mayoritario en algún minuto lo tuvo la UDI, en algún minuto antes de la UDI lo tuvo la Nación Nacional. Pero vienen con la papota, digamos. No, no, yo no veo propudencia en ello. Pero quiero decirte otra cosa. Yo creo que aquí, lo que debiera entender el dirigente de derecha, o el líder, si quiere ser líder, es que estamos en un momento en que la lucha por la hegemonía no puede darse. Hay que postergar esa lucha por la hegemonía. No, pero José Antonio ya la dio. Porque es un momento de crisis del sistema político completo. Entonces yo creo que este es el momento de la grandeza y de decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a buscar los mayores mecanismos de unidad por el bien de Chile. Yo espero que eso sea... Pero eso está descartado. José Antonio ya lanzó su carrera presidencial. No necesariamente descartado. Se la lanzó la semana pasada. Falta mucho. Como dijo la propia Aveline Matei, como dijo la propia Aveline Matei, falta mucho. No, pero fíjate, Rodrigo. Rodrigo. Roberto Ricardo, te voy a decir. Rodrigo. El poder a una. Cuando se ve la posibilidad y si no, mira al Frente Amplio, mira a la democracia cristiana unida con el Partido Comunista. El poder a una. Así que yo soy un esperanzado de que los dirigentes y los líderes de la centro derecha piensen un poquito más y logremos la mayor unidad posible frente a los partidos. Muchachos, ¿cómo ven este panorama ustedes acá? Yo creo que en el caso de Kaiser, evidentemente no se puede comparar con el liderazgo que ha construido Constantino Kass. Y ya lleva ¿cuántos años construyendo esto Kass? Prácticamente que entró en política desde fines de los 90. Pero ¿qué ocurre? A mí me parece que Kaiser, Axel. Axel, exactamente. No hay Johan, ¿eh? Que este juega el Omilei porque va a ser tipo motosierra. Ya, y ese es su riesgo. Obvio. Porque si fracasa el Omilei, se acabó la candidatura de Kaiser. ¿Y si le va bien? Si el Omilei no termina su mandato, se acabó la candidatura de Kaiser. ¿Y si le va bien? No sabemos. Pero hoy día parece que las cosas están más complejas de lo que se ha pensado. Pero además también es que Chile no es comparable con Argentina porque Argentina está en un punto, Chile está en otro, la cultura, la gente, todo es absolutamente diferente. No, pero la gente acá está podria, igual con la clase política. Sí, pero Chile... Si te aparece uno así tipo motosierra limpiar todo y la gente igual le vota. Ya, pero Chile no está en el nivel de Argentina. Y el que quiera hacernos creer eso está absolutamente equivocado y eso quedó demostrado el 17 de diciembre. Cecilia. Más allá que eso nos quedó demostrado el 17 de diciembre, efectivamente somos un país bastante distinto a Chile-Argentina. Yo creo que estamos haciendo una torbellina en base a una cuña que dice oye, no descarto, que hizo una reunión de amigos, lo dicen, pero hay una cosa que hay que entender que el tono... No le gusta mucho. No, 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 yo no tengo ningún problema con el Kaiser Kaiser. De hecho, ojalá arme su proyecto y ojalá le vaya bien. No tengo ningún problema. El problema que tengo... ¿Estás bien con él o con Kaz? Con Kaz mil veces. ¿Y por qué con Kaz mil veces? ¿Por qué? Porque soy fundador del Partido Republicano y estoy el día uno con Partido Republicano y para mí era un sueño armar este partido. Yo estoy muy feliz con el Partido Republicano, con cómo ha crecido en este tiempo y es muy importante entender porque aquí eso hace mucho análisis político. Pero no está medio dividido el Partido Republicano después de... Déjame terminar con un tema. Se hace mucho análisis de lo que conviene, lo que no conviene, la política y jamás hemos actuado así. Nosotros actuamos en el fondo en torno a lo que está bien y lo que está mal. Y hoy día lo que está bien es entregar un mensaje y así ha sido siempre. ¿Usted se le acusa de ser como un partido sectario que prohíben a la gente de sus opiniones? Las dos veces que se ha tirado a José Antonio como presidente fue para entregar un mensaje y esta tercera es porque ese mensaje sigue vigente. Las cosas en el país no han cambiado. Siguen los casos de corrupción, siguen la delincuencia, siguen la inflación, siguen todos los problemas de la macrozona sur con el tema del terrorismo, siguen todos los problemas del narcotráfico y ahí está Cass, que es el candidato que hasta el momento ha interpelado esa sensibilidad que ha ido creciendo. Matei en el fondo tiene una sensibilidad parecida, pero no es lo mismo. Y en ese sentido, la UDR y Neopoli tienen una sensibilidad distinta y tienen un mensaje... Ha parecido, Caixa. Si bien parecido, si bien parecido, tienen una sensibilidad diferente y es muy importante que en la papeleta en primera vuelta, que es donde están todos los recursos en el fondo y la gente se entera, se entreguen en ese mensaje. Y amarillo, el centro político haría un pacto con república, ¿no? Difícil, porque la verdad es que las diferencias ahí son un poquito más pronunciadas. En amarillo, de partida nosotros sí creemos en el Estado Social y Democrático de Derecho, sí creemos que el Estado tiene un rol en la economía, por lo tanto, ante posturas que son un poquito más conservadoras o liberales, clásicas o libertarias, la verdad es que estamos bastante lejos y nos sentimos más cercanos, por lo menos con cosas en común, respecto de sectores más de centro o de sectores incluso hacia la derecha, o polirrene, qué sé yo, con quien podamos tener entendimientos mínimos y la verdad es que creo... ¿Esto es con respecto a quién? Y la verdad es que creo que con republicanos eso no se produce, ese entendimiento mínimo, ¿ya? ¿Ese entendimiento mínimo? Sí, respecto de para dónde queremos llegar el país, o sea, sin perjuicio que podamos tener, no sé, agendas de seguridad en común, pero por ejemplo nosotros tenemos una opinión distinta respecto al rol que tiene que tener el Estado en materia de salud, o en materia de pensiones, o en materia de educación. Nosotros postulamos la economía social de mercado, ¿eso te produce algún ruido? No, una economía social de mercado no, pero ustedes también posturan un rol total y absolutamente subsidiario del Estado y les repele el Estado mínimo a tal punto en que, incluso en este proceso, si bien respetaron ese borde, no estaban cómodos con él. Y eso es una realidad. En nuestro físico, deja súper claro, deja súper claro la economía social de mercado, que es una cuestión que es muy importante para nosotros, o sea, nosotros no somos un minarquismo, no somos un anarquismo, sino que nosotros sí creemos en la presencia del Estado siempre y cuando con un rol subsidiario, que el rol subsidiario no es lo que se entiende de, oye, el Estado nunca y los privados siempre, sino que claro, en el fondo, en la medida que los privados no puedan o no quieran o lo estén haciendo mal, en el fondo, se tiene que meter al Estado y ayudar, subsidiar en el fondo, a que este servicio se esté proveyendo. Y eso pasa en salud, pasa en educación, pasa en muchas cosas, o sea, en la política pública es mucho más complejo, es mucho más complejo, el conservador no es un liberal clásico, anárquico. Yo no estoy descartando, Ignacio, están negociando un video, estamos negociando la candidatura, el casto está comiendo cabrita. No, yo no estoy descartando para nadie que puedan haber entendimientos con todos los sectores, incluyendo el Partido Republicano, respecto a algunas cosas, pero lo veo difícil, no veo ánimo, no he escuchado a nadie dentro del Partido Social. Pero por la forma, no por el fondo, que se entienda bien. Si acá en la derecha, sin duda, y de forma de hacer política, pero la constitución que nosotros planteamos en esta pasada, el 17 de diciembre, que el Partido Republicano llamó a votar a favor, que nosotros llamamos a votar a favor, que finalmente terminó siendo votada en contra, plantea un Estado subsidiario con un rol relevante en proveer derechos sociales. Y eso es porque el Partido Republicano, por naturaleza, es conservador y entiende el socialcristianismo desde la conceptualización de la subsidiariedad de la Iglesia Católica. El Estado juega un rol importante. Pancho, Pancho, pero a ver, como tú ves tú, entre Madrid y la derecha hay solo matices. No, no, solo para cerrar ese punto. A ver, a ver, yo soy un convencido de que este plebiscito del 17 de diciembre se perdió no porque el gobierno lo haya ganado, porque eso no es así, lo perdimos la derecha, sino que porque parte del Partido Republicano y parte de la derecha más fuerte se descolgó de este proceso. ¿Cómo, cómo, cómo? Parte del Partido Republicano y parte de la derecha se descolgó de este proceso. No te da el 62%, pero te da el 50%. Si tú examinas las comunas y los distritos donde históricamente la derecha saca paliza, esa votación bajó, ostensiblemente. Por lo tanto, lo que tú tenías es que parte de la derecha se descolgó de este proceso. Esto no es peronidecer con la dictadura del gobierno. Entonces tenía un sector de la derecha descolgado y tenía todo el gobierno en contra, sacaba un 45%. Oye, igual son siete puntos más que lo que sacaron ustedes el año pasado en el proceso de la Constitución Provincial. Me va a perdonar. Es un pequeño problema. A ver, es un pequeño problema. Con ese análisis, déjame que estoy acá, estamos aquí. Tú estás reconociendo un voto duro histórico republicano. Un voto duro histórico de la derecha. Que hoy día están republicanos, pero que mañana pueden estar en cualquier otro lado. Está Rojo Eduard, está Latere Marino, y otros más. Pero, ¿qué es un voto de derecha? Yo creo que más allá del fondo quién fue, quién se escoló, quién no, yo creo que simplemente la gente no quería nada relacionado con la política y habrían rechazado cualquier proyecto, si tú eras... No, ya, no. ¿Sí? O sea, fue un voto de ah, no quiero más. Esa invitación vuelve a ser, mira, no debemos nunca pisar ese palito. Hay que empezar a abrirnos a la distinta posibilidad. No debemos pisar nunca ese palito y decir que la gente no sabía lo que votaba. Nunca dicho eso. Eso, bueno, pero estás diciendo que votó por otra cosa que no era la pregunta que era el clasito. Que nos preguntaban, nos preguntaban, apruebanos este texto constitucional propuesto. La gente prefería la certeza de la actual constitución frente a cualquier oferta de lo que pensaban que era la política. Esa era la pregunta. Si recuerda, recuerda lo procesado. Deja, déjalo a Cecilia. Ignacio, a ver, que termine Cecilia. La gente votó respondiendo esa pregunta. Entonces, primero, no miremos a huevo a la gente, no miremos a huevo el resultado, porque no nos ha escuchado usted decir perdimos. No, no, que la verdad es que no perdimos porque la verdad es que la gente no respondió lo que se le preguntaba. Hay una falta de humildad en la derrota, chiquillos, que la verdad es que uno quisiera que fuera un poquito más abierta la opinión. Me sorprende de un partido que nos tuvo consejero. Eso sería bueno también. hay que ser súper concreto. Si aquí la gente el 17 de diciembre no votó ni a favor ni en contra del gobierno, no votó por la constitución de Pinochet, votó por un texto constitucional, lo analizó. Yo estoy súper contenta en ese sentido. Yo hice un llamado grande, lo hice acá y lo hice en todos lados. Votemos por un texto propuesto y ese texto propuesto no les gustó a las personas. A mí no me gustó y a muchos más. y tiene que ver con que quienes escribieron ese texto no representan a Chile. Perdón. Eso es. Yo creo que para sostener que alguien perdió en este proceso constituyente alguien tiene que haber ganado. Y no veo ganadores aquí. Por el contrario, la izquierda y quienes vienen promoviendo este proceso hace cuatro años, lo que les costó este rechazo o este en contra. Perdóname, Cecilia, por favor, yo no te interrumpí. Déjame terminar. ¿Cómo que no, me interrumpí acá de rato? Cecilia, estoy hablando yo. Cecilia, se la aguanta un poquito. ¿Ya? Para que este, la izquierda lleva cuatro años promoviendo un proceso constituyente y lo que les tomó esta pseudo victoria pírrica fue terminar y sepultar por completo la idea de un proceso constituyente en democracia. Y la verdad es que usted me va a perdonar, pero yo no creo que dentro de los que nos queda de vida alguien nuevamente vuelva a sostener que sí, hagamos una asamblea constituyente, hagamos una convención, reactemos de nuevo a esta cuestión. Porque ese mecanismo ya la verdad fracasó y lo que se viene ahora son reformas que lamentablemente es lo que sostuvo el partido republicano y la derecha más dura cuando sacaron el 22% hace cuatro años. Entonces nadie, nadie perdió esta cuestión. pero no fueron los ganadores las Tere Marinovich, la Rocío Cantuaria, los Evo Poduje, los Johanes Kaiser, yo creo que son los únicos que capitalizan algo. ¿Ellos fueron los ganadores o no? Sí, por supuesto que sí. ¿Sí o no? Ignacio, vuelvo al punto original. ¿No fueron ellos los ganadores? Yo sigo diciendo, efectivamente nosotros promovimos una opción que era la favor, nosotros creíamos que este texto era mejor, nosotros por lo mismo hicimos campaña, evidentemente la mayoría las personas dijeron que no por A, B, C motivo, pero efectivamente es muy difícil que alguien pueda decir oye, yo gané. No, pero Rocío Cantuaria, Tere Marino, Vichy Van Poduje, todo eso, outside, todo eso descolgado. Y luego dicen que ganaron. De hecho, lo que ellos proponen, lo que ellos decían era, oye, nosotros perdimos cuatro años de avance en Chile, en vez de discutir los problemas reales de las personas, en vez de hablar de la delincuencia, en vez de hablar de economía, estuvimos cuatro años metidos en Constitución, ¿qué ganamos? Esto estoy citando textual, en el fondo lo que dice. Usted dice que ellos siguen con usted. O sea, más que seguir con nosotros, ellos van a seguir con las personas que estén con las personas, con la gente en particular. Ellos nos siguen en un partido político, nos siguen en un líder, ellos simplemente dicen, ¿saben qué? Hay políticos que están desconectados de la realidad nacional. Y hay otras personas que sí podrían estar conectados. Perdón, pero, por ejemplo, este gobierno intentó seguir haciendo reformas como la de las pensiones y ¿quiénes son los que trancaron la pelota? Porque el problema está en que ustedes hacen reformas en contra de lo que dice la gente. Entonces, hay un porcentaje de las personas, hay un porcentaje de las personas que dicen, quiero el fondo para mí, quiero que el 100% vaya para mi fondo en particular, y el gobierno dice, me a lo mismo le gustó. Yoani Calderón, yoani Calderón. Bueno, antes de ser mi última intervención, los saludos de rigor. No puedo dejar de hacerlo. Janet Ulloa, fiel auditora de este programa, a la bella y encantadora Svetik Valerytna, y al Toki, un tuitero... ¿Svetik cuánto? Svetik Svetlana Valerytna. Ah, pero ¿de dónde? ¿Ucrania, Rusia? No, no, Chile. Y al Toki, un gran tuitero, digamos, que me ha pedido que lo salúe a todo el año. Oiga, usted está payate con Hermosilla, ¿no? Yo ya quisiera tener yo la vida de Hermosilla. Oye, es muy simple. Lo que perdió el domingo y lo que perdió en septiembre del año pasado es el modelo de sociedad revolucionaria, refundacional, que planteaba la izquierda en su proceso constituyente y de la cual adhirió la democracia cristiana. Eso es. Esa es la gran derrota. Es una derrota cultural reafirmada por la asociación hoy día del presidente Boric con el yerno de Augusto Pinochet. Ese es el primer punto. Y segundo, para terminar, a mis amigos de derecha, a mis amigos de centro, quiero decirles que tienen la oportunidad histórica de tener la misma generosidad que tuvo en su época desde la democracia cristiana hasta el Partido Socialista para formar la concertación que le puede dar estabilidad y progresión de este país por los próximos 30 años. Ojalá lo entiendan. Todos ustedes y todos los dirigentes políticos que nos están escuchando. Mira, yo voy a ir. Ya. Tengo que saludar a mis auspiciadores. Euge, a la vuelta le quiero preguntar algo a republicano. A ver. ¿Qué tiene Euge? A ver. ¿Dónde está? A ver. Un amigo del programa me dicen... ¿Lo tienen o no lo tiene, Tanito? Mabri, búsquelo. ¿Qué pasó, teniente? ¿Está? Johannes Kaiser. Ay, ay, ay. Hace una semana se quejó. La bancada del partido republicano ha decidido separarme de mis comisiones legislativas en el Congreso. Ah, intentaré seguir haciendo mi aporte donde republicanos... ¿La semana pasada? Sí. ¿Republicanos sacando a Johannes de la bancada? Vamos a preguntar después. Hay democracia en republicano. ¿Hay democracia en republicano? No hay democracia. No hay democracia en republicano eso. Pensáis distinto y te sacan. A ver. Censura. Prepara tu casa y oficina para este verano con las láminas de control solar Euroglass. Son muy efectivas, muy claras y evitan el ingreso excesivo de energía solar y así pasar un verano agradable. Los films de control solar rechazan el 100% de los rayos UV y hasta un 82% del total de energía solar que entra por tus ventanas. Cotiza ahora en sf.euroglass.cl desde 34.900 pesos más IVA el metro cuadrado instalado en Santiago y también garantía por 10 años. Ojo, se hace despacho a todo Chile. Euroglass es la solución. Melwich entregando calidad y confianza en el mundo automotriz desde el año 2005. Te invitamos a conocer todas las alternativas en vehículos cero kilómetros, seminuevos, servicios técnicos, accesorios y mucho más. Conoce las opciones de financiamiento que tenemos para ti en Melwich.cl Melwich líderes en experiencia automotriz. ¿Qué más tenemos para cita? ¿Tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas? En KM Millas te las van a comprar al mejor precio de mercado. No esperes más. Entra hoy a KM Millas.cl y véndelas antes que la compañía aérea las elimine. Y atención, KM Millas ahora paga mucho más por tus millas. Así, cuando la vendas vas a recibir más. Sigue a KM Millas en todas sus redes sociales. KM Millas es el lugar para vender tus millas. ¿Cansado de la cobranza manual? Con Dumin la gestión de tus cuentas por cobrar es fácil y automática. Conecta con tu banco, envía recordatorios de pago y recibe pagos en línea. Acelera tus cobranzas y enfócate en tu negocio. Únete a las más de mil empresas que utilizan Dumin todos los días. Visita www.dumin.com El Tric Productos eléctricos, electromovilidad y sustentabilidad con energías renovables nos recuerda que crecer como país y a conciencia no es tarea fácil. Y transitar hacia un estilo de día verde requiere adoptar hábitos y realizar acciones que nos permitan conservar los recursos naturales y restaurar el medio ambiente. Juntos alcanzaremos un futuro sostenible. El Tric enciende tus proyectos con nosotros. Si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora Factotal pioneros en Factoring Elysium. En Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas. Factotal más de 30 años en Chile y presente en 4 países. Entra factotal.com haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente. Factotal una ayuda para hacer negocio. A ver Ignacio ¿en qué posición que oye Johannes Kaiser? ¿Y cómo lee la ciudadanía a la gente este tipo de sanciones este tipo de disciplina en el interior del partido? Porque Roberto el tiro se metió por el lado y dijo no hay democracia en el republicano. Yo creo que es mucho más sencillo y tampoco hay que hacer tanto alarmismo con las cosas que están pasando. Pero no era Navillán también se queja de lo mismo. Kaiser Kaiser es un buen diputado es una excelente persona más allá de la caricatura que en el fondo que algunos hacen de él en el fondo le hace una tremenda pega. Él es una persona muy muy trabajadora y lo que pasó ahí fue una decisión de la bancada en donde ellos como la bancada tiene distintas comisiones los diputados tienen distintas comisiones simplemente cambiaron a Johannes de una comisión a otra. No, pero él dice otra cosa. Pero estoy diciendo lo que pasó. En el tweet ¿cómo? Pero él dice que lo sacaron. ¿Van a defender a Kaiser? Ahí está la bancada de Kaiser. No, pero aquí dice él dice la bancada del partido. Ignacio, Ignacio aquí dice la bancada del partido republicano ha decidido separarme o sea, no es como que aquí la conversaron y los partidos políticos no son monarquías los partidos políticos tienen órganos internos tienen consejos generales tienen comisiones tienen comisión política tienen comisión electoral y en el caso de los partidos que tienen representación parlamentaria tienen también una bancada y la bancada tiene y la bancada tiene decisiones personales en donde van cambiando porque perfectamente pueden decir tener un diputado en una comisión y pueden muerlo pero bueno vuelvo al punto vuelvo al punto que estoy señalando uno puede perfectamente cambiar un diputado por cualquier cosa y vuelvo y vuelvo a una cuestión yo creo que aquí lo que está pasando aquí no, obvio que fue por votar en contra eso uno más uno ahora aquí el republicano se empieza a desgranar mira acá hay una cosa que hay que entender y que es bueno que los partidos de izquierda que están aquí presentes aquí el mío hay que entender que los partidos no son clubes de amigos no, lo que pasa es que tú dijiste que a Frey lo pasamos al tribunal de disciplina y usted se va a dar a Nueva Caixa y nosotros nos sacamos a Frey eso no lo dije yo pero más allá de que me está imputando cosas que no dije no, los del frente no, pero lo dijo él que es de otro partido pero volviendo al fondo lo que yo quería decir los partidos no son bolsas de gatos no son en el fondo cosas, proyectos personales no son clubes de amigos me encanta en el fondo crear partidos políticos por cualquier cosa entonces aquí es muy claro los partidos tienen una línea y aquellas personas que no están en la línea del partido es mejor que en el fondo busquen otros proyectos es muy sencillo o sea, con eso lo están echando no estoy diciendo eso jamás he dicho eso pero es que eso se entiende eso se entiende de lo que dijiste no, no, no no, no acá hay personas las personas que en el fondo por alguna situación han tenido no se sienten como han tenido otra postura en el fondo lo ideal es que busquen alinearse con el proyecto del partido republicano no, es un proyecto que tiene consejo general que tiene votación interna que tiene democracia interna y las personas diputados, senadores candidatos presidenciales se tienen que alinear a lo que es el proyecto colectivo y ojalá todos los partidos pero eso no le pueden estar jugando en contra al republicano que se empieza a dividir sale el rojo edu al telemarino ahora se va Johannes Kaiser se está reclamando que lo están sacando pero es que lo es que vuelvo al punto tú tienes que tener una línea como partido tú no puedes no tener una línea como partido porque si tú no tienes una línea como partido te transforma en la democracia cristiana y la democracia cristiana en el fondo termina haciendo cualquier cosa que lo sacaran por votar en contra eso no hay espacio para los disensos no vuelvo al punto es que vuelvo al punto aquí te parece una decisión poco importante la elección constituyente es para ti la pregunta es para ti no para nosotros pero la vuelvo ¿cuál vuelvo que no sea una pregunta vuelta? no puedo hacer preguntas no, para que la responda o sea, no puedo derogar perdón no te enojes es para que la responda no es que nosotros queramos defender a Johannes tiene que ver con que Claudia, perdón se están haciendo un pili se están gozando a ver cuando dicen que no es posible el disenso la verdad es que depende el disenso o sea, si tú tienes un partido político que trabaja respecto de un proyecto constitucional y tenés gente atornillándote al revés eso no puede estar legal pero cuente que republicanos dijo que ellos no querían un nuevo proceso constituyente lo hicieron del día uno entonces tú después le estás pidiendo que se den vuelta pero participaron de ese proceso constituyente lo dirigieron y después se particularon como partido a favor entonces hay ciertas instancias ciertas decisiones importantes pero estamos todos en el mismo pero Johannes Kayser él dijo él no quería el proceso y se quedó callado no quiso venir ni siquiera sin filtro lo que pasa igual la hizo o sea, se quedó callado lo que pasa que este tipo de decisiones no retratan evidentemente algo muy distinto a lo que fue Loura Navellana a lo que fue en el fondo el rojo de Evers rojo de Evers por ejemplo hizo hasta un comando lo encontró pero lo bajaron igual y de hecho el rojo el rojo lo que terminó haciendo fue renunciando porque evidentemente su lugar no era el partido republicano rojo de Evers no pertenecía al partido republicano nunca había sido parte porque él en el fondo tiene un proyecto personal que no es parte del proyecto colectivo Kayser en muchas ocasiones ha demostrado ser parte del proyecto colectivo el voto alineado hace bien la pega y no lo hemos echado de hecho Johan es parte del consejo general entonces en el fondo eso de que se arme en el fondo tuvo una pelotera en base a un tuit me habría encantado este nivel de indignación con los indultos pero al final estar más preocupado de Johan es Kayser no, si la pregunta te le hicieron a ti ¿le dieron un raspacacho? está bien pues si tú decís que le hiciste las cosas por su nombre pero vuelvo a punto oye es un cambio de comisión de sacarlo al partido oye tú dijiste no respetas la democracia lo llamaron al orden no lo llamaron al orden póngame la música por favor teniente no escumbia no quiero darle las gracias a todos ustedes muchachos muchas gracias por venir a este último capítulo en vivo y en directo del año nos vemos el próximo año ya empezaron las candidaturas a alcalde ya están lanzándose ya están empezando a ver si están los cupos o no están los cupos así que bueno les doy las gracias por venir hoy al programa muchas gracias Pancho Tomás, Ignacio por supuesto muchas gracias a Don Giovanni Claudita muchas gracias Rodri muchas gracias Cecilia muchas gracias Roberto muchas gracias a usted muchas gracias a mi equipo maravilloso muchas gracias a la gente a los parroquianos nos vemos el martes 2 de enero 2024 que tengan lindas fiestas chao nuevo Motorola Razer 40 Ultra encuéntralo en Motorola.cl Unio Seguros Generales una nueva generación de aseguradoras dedicados a asegurar las pymes papel higiénico Swan calidad al alcance de todos Tivendo software punto de ventas de de Fontana LatamWin plataforma de juego online que te regala 5 mil pesos sin depósito previo Factotal Factory y Leasing 30 años de experiencia Eltrick enciende tus proyectos con nosotros cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com Todo lo que buscas del mundo automotriz está en Melwich visítanos en melwich.cl Euroglass láminas certificadas de control solar y seguridad para tus ventanas Facturas impagas recupera tu dinero con cobranzaonline.com Si no recuperas no pagas Agenda online el arreglo de tu auto en autoexpertos.cl Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas Cotiza el valor de tus millas en www.kmmillas.cl LIA Global Experiencia en comercio internacional y logística integral Centro Oftalmológico Red Laser La solución a tu problema visual en Santiago, Talca y Concepción Raystock.com La cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado Visítanos en Raystock.com Mientras algunos te avisan de robos en Te Observo los evitamos Automatiza tu proceso de cobranza con Dooming y recibe tu dinero a tiempo www.dooming.com PeopleWork Somos la solución digital para la gestión de personas Conversemos en peoplework.cl Despierta tu felicidad Nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee Presentaron Sin Filtros Sin Filtros Con aluminum